En Marvel, comencé casándome con Wanda. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse capítulo 101. ¿Quién es real? Hay fugitivos que escapan de la prisión, Neut Scamander, Tina Goldstein, Jacob Kowalski. En ese momento, todo el edificio Macusa de repente hizo sonar una sirena penetrante, y el que estaba en el medio imágenes mágicas de Neut, Tina y Jacob también comenzaron a aparecer en los grandes pilares. Cuando las sirenas sonaron en el Capitolio de los Estados Unidos, los aurores comenzaron a registrar rápidamente todo el edificio. ¿Eres Neut? Grindelwald miró la maleta en la mano de Lee Chuan e inmediatamente adivinó. Percival Graves fue asesinado por él con la maldición de la muerte, ¿cómo podría volver a la vida? Entonces la persona frente a él debe ser falsa como él. En cuanto a quién finge y cómo fingir, esta alerta ahora da la mejor respuesta. Al parecer, Neut Scamander escapó de prisión y muy probablemente tomó la poción multijugos, transformándose así en Percival Graves. En cuanto a dónde encontró Neut el cabello de Percival, no hay forma de saberlo. Adivina. Mirando a Grindelwald enfrente, Lee Chuan sonrió levemente. Esta situación repentina superó un poco sus expectativas, pero no fue nada, porque sintió que este desarrollo podría ser mejor que su plan original. Grindelwald obviamente no quería adivinar, ni siquiera sacó su varita, simplemente agitó su mano y un banco de hierro colocado al lado del pasillo de repente voló y golpeó a Lee Chuan. Lanzar hechizos en silencio sin varita, Grindelwald es realmente asombroso. Suspiró Lee Chuan en secreto, miró sus pies y rápidamente se deslizó hacia atrás por el suelo liso, evitando el impacto del banco. Colapso. En el momento de esquivarlo con éxito, también lanzó un hechizo mágico a Grindelwald. Sin embargo, Grindelwald sacó su varita y la agitó ligeramente, y su magia rebotó. Obviamente, confiando únicamente en la magia, la brecha entre Lee Chuan y Grindelwald debe estar en mundos aparte y no están en el mismo nivel en absoluto. Pero pronto, el ruido de su pelea atrajo la atención de los aurores que estaban patrullando debido a la alarma, y todos corrieron hacia el octavo piso. Sin embargo, cuando vieron a dos ministros de seguridad parados allí, quedaron atónitos por un momento. Él es Neut haciéndose pasar por Neut. Quiere recuperar su caja. Consiganlo rápido. Al ver aparecer a los aurores, Lee Chuan no entró en pánico en absoluto. ¿Por qué entró en pánico? Aunque era falso, podía ser el indicado. Lo contrario era aún más falso y estaba cagado de miedo. Simplemente se quejó con el villano e inmediatamente levantó la caja y gritó en voz alta a los aurores. Los aurores dudaron por un momento, luego inmediatamente apuntaron con sus varitas a Grindelwald. Grindelwald también señaló con calma a Lee Chuan y dijo, Él es Neut. Se volvió como yo gracias al uso de la poción multijugos. Si su poción multijugos falla después de un tiempo, volverá a cambiar. Al ver lo tranquilo que estaba Grindelwald, los aurores dudó por un momento y dirigieron sus varitas colectivamente hacia Lee Chuan. Danlum, recuerdo que tu hijo acaba de ir a la escuela en Ilbermor y este año. Lee Chuan guardó su varita con la misma expresión tranquila en su rostro. Es broma, ya que planeaba usar la transformación para disfrazarse e irrumpir en el Congreso, ¿cómo podrían obtener información sobre los magos en el Congreso con anticipación? Anoche hizo un viaje especial al Blind Pig Bar. Gastó 200 caleones de oro para transformarse en otras apariencias, compró la información general de todos los empleados del Congreso Mágico de los Estados Unidos a Duende del Mercado Negro y memorizó el centro comercial. Cuando el auror llamado Danlum escuchó lo que dijo Lee Chuan, inmediatamente apuntó con su varita de Grindelwald. De hecho, su hija acababa de ir a la escuela en Ilbermor y este año. ¿Cómo podía Neub saber algo así? Él es el falso. Los otros aurores inmediatamente apuntaron con sus varitas a Grindelwald. Y Grindelwald dijo enojado. Danlum, lo olvidaste, iriste accidentalmente a un nomag durante el arresto anteayer, y te eximí de responsabilidad. Danlum se quedó estupefacto cuando escuchó esto. La varita apuntaba a Lee Chuan y luego en Grindelwald. Por un momento, no quedó claro quién era real y quién era falso. Lo mismo ocurre con otros aurores. Ambos tienen mucha confianza y pueden decir cosas relacionadas con ellos. Si alguno de ellos es señalado, será cierto. En ese momento también se apresuraron a llegarse la fina Piqueri, presidenta del Congreso de Magia, y representantes de la Federación Internacional de Magos. Cuando vieron los dos percival graves, también quedaron atónitos. ¿Qué diablos está pasando? Danlum y los otros aurores inmediatamente les contaron todo lo que acababa de suceder. Sin embargo, es obvio que las habilidades mágicas representadas por Piqueri y la unión de magos no son suficientes para distinguir entre Lee Chuan y Grindelwald, y quién es el verdadero percival graves. En ese momento, cuando Grindelwald vio venir a Piqueri, miró a Lee Chuan con una sonrisa ligeramente burlona en su rostro, porque ya sabía cómo exponer a Lee Chuan. Presidente Piqueri, ¿todavía recuerda el consejo que le di anoche? Creo que, aparte de mí, el tipo falso no debe saberlo Piqueri entrecerró los ojos cuando escuchó esto. Ya podía determinar aproximadamente quién era la persona real. Sí. Sin embargo, en este momento, Lee Chuan no entró en pánico en absoluto, sino que sonrió y dijo. La persona de enfrente dijo que use multijugos para transformarme. De hecho, si es cierto, ya casi debería haber regresado a mi estado original. Pero no. Pero de lo que puedo estar seguro es que la persona de enfrente no usó una poción multijugos, sino un hechizo de transformación muy profundo. Solo un hechizo revelador puede hacer que vuelva a su estado original. Después de escuchar las palabras de Lee Chuan, las pupilas de Grindelwald se encogieron, no esperaba que Neut fuera tan hábil en el hechizo de transformación y pudiera ver sus defectos. Es solo un hechizo revelador y no le causará ningún daño. A menos que sea culpable, no puede negarse a ser probado. Al ver que Piqueri parecía un poco impasible, Lee Chuan extendió las manos y continuó. Creo que es una buena sugerencia. Un representante de la Federación Internacional de Magos, un mago que siempre había estado en desacuerdo con Piqueri, dio un paso adelante y lanzó un hechizo revelador sobre Grindelwald. Aparición de emergencia. Una luz mágica se disparó hacia Grindelwald, y con un movimiento de su varita, el hechizo de aparición voló directamente en dirección a Lee Chuan. Lee Chuan no tenía logros mágicos tan altos y podía desviar el hechizo lanzado por un representante poderoso, pero los reflejos de su cuerpo eran demasiado fuertes y lo esquivó con un ligero balanceo. Como ministro de seguridad, no aceptaré tal insulto. Al ver a Lee Chuan esquivar el hechizo revelador que rebotó en él, Grindelwald solo pudo responder con calma. Pero Piqueri y los magos de la delegación no eran tontos. A través de las acciones de Grindelwald y Lee Chuan, obviamente había notado algo extraño. Capítulo 102. La invitación de Grindelwald ahora les ordenó que no se resistan y que prueben juntos el hechizo de aparición. Piqueri dio la orden y los aurores apuntaron sus válitas hacia Lee Chuan y Grindel en dos grupos. En ese caso, haré la prueba. Grindelwald entrecerró los ojos, sabía que en esta situación sería inútil decir algo, pero con su fuerza, no importaría si estaba realmente expuesto. Incluso si todos estos magos estuvieran presentes, no podrían hacerle nada. Solo afectó ligeramente su plan original, pero era inevitable y solo podía pensar en otras cienas. Ahora solo quería ver quién era el tipo frente a él. Al principio pensó que era Neute Scamander, pero después de contactarlo por un tiempo, sintió que no debería ser así. Aparece urgentemente. Se lanzaron dos hechizos reveladores juntos, golpeando a Grindelwald y Lee Chuan respectivamente, y ninguno de ellos pudo esconderse más. Debido al efecto del hechizo de aparición, el hechizo de transformación de Grindelwald falló, revelando su apariencia original. Por otro lado, por supuesto, el hechizo de apariencia no tuvo ningún efecto en la técnica de transformación de Lee Chuan, pero el propio Lee Chuan formó un sello para cancelar la técnica de transformación y volvió a su apariencia original. No podía dejar que nadie supiera que su hechizo de transformación no podía ser eliminado por el hechizo de aparición, de lo contrario no sería creíble si intentara convertirse en otra persona más tarde. Mientras la gente piense que está usando la técnica de transformación ahora, cuando use la técnica de transformación para disfrazarse de otra persona en el futuro, nadie podrá ver a través de él. Grindelwald. Al ver la verdadera forma de Grindelwald, todos los aurores y magos de la delegación, sin importar si era cierto o falso que se estaban acostando con Lee Chuan, sacaron sus balitas y apuntaron a Grindelwald. De esa manera los ponía aún más nerviosos que enfrentarse al dragón de fuego. De hecho, no es culpa de ellos qué tan poderoso es Grindelwald. Me temo que, a excepción de los magos del Ministerio de Magia británico que no tienen experiencia, los magos de todo el mundo lo saben muy bien. Gran Bretaña se debe a que Zungledore está allí y Grindelwald nunca ha causado ningún problema allí. El Ministerio de Magia de muchos países, como Alemania y Francia, básicamente ha luchado contra Grindelwald. De hecho, incluso en el último asedio conjunto, no pudieron hacerle nada a Grindelwald, y muchos de los aurores que fueron detenidos fueron asesinados por Grindelwald y escaparon con calma. El famoso nombre de Grindelwald fue forjado por su argo trabajo, razón por la cual tantos magos lo admiran, no sólo coincidiendo con sus ideas, sino también adorando su fuerza. Grindelwald, eres tan valiente que te atreves a pretender ser el Ministro de Seguridad. ¿Dónde está el señor Percival ahora? Tiqueri apuntó su varita de Grindelwald con enojo y preguntó. Antes, había regañado a la Unión de Magos por tener tanta gente acorralando a Grindelwald, pero permitiéndole huir. Como resultado, Grindelwald ahora estaba disfrazado de Jefe de Seguridad en su Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Esto realmente hizo que ella, la Presidenta, perdiera toda su dignidad. Percival, ese mago podrido como tú, ya está muerto. Ante el interrogatorio de Piqueri, Grindelwald sólo la miró, respondió y la ignoró, y en cambio le hizo un favor. Miró con interés a Lichuan, quien había regresado a su forma original. Tom Foley, el último miembro de la antigua familia Foley, capturó previamente al mago oscuro Manwangel. Interesante, ¿cómo supiste mi identidad? En realidad no sé tu identidad, es sólo que soy bueno en la transformación hechizos, y noté un pequeño defecto en ti. Lichuan, como todos los demás, apuntó su varita de Grindelwald. Grindelwald miró a Lichuan con una mirada muy apreciativa. Eres muy bueno. ¿Quieres considerar seguirme? En el futuro, podremos estar uno al lado del otro en este mundo abiertamente, en lugar de escondernos como ratas en las alcantarillas como ahora. Aquí. ¿Realmente cree que la llamada ley del secreto nos está protegiendo? Nos permite ocultar nuestro verdadero yo y proteger a esos humildes mugles que son como basura. Lo siento, señor Grindelwald, lo que dije contigo no puedo estar totalmente de acuerdo, lo siento. Lichuan sacudió la cabeza y se negó. Desde el punto de vista de un mago, sentía que ciertamente no había nada de malo en las palabras de Grindelwald, y que la ley de secreto era simplemente irrazonable. Ahora que la primera guerra mundial acababa de terminar, no podía hacer que los mugles se rindieran mientras su tecnología estaba en uso. Todavía no está tan avanzado. Cuando aparezcan bombas nucleares, misiles y otras altas tecnologías en el futuro, los magos tarde o temprano estarán expuestos a los mugles. Es absolutamente imposible esperar que los mugles sean amigables con los magos. Este tipo de cosas se pueden ver en el mundo principal de Marvel, por ejemplo, Nick Fury y los máximos líderes de varios gobiernos, pueden permitir que existan grupos como magos, permitirles borrar los recuerdos de la gente común con un hechizo de olvido a cada paso, y permitirles establecer de forma independiente un poder político superior al de la gente común. Sin embargo, con su identidad actual, definitivamente no puede aceptar unirse a Grindelwald. Su identidad actual se ha mantenido hasta el día de hoy solo para estar completamente del lado del Ministerio de Magia de varios países y del lado de Dumbledore. Y todavía necesita confiar en la batalla de hoy para establecer completamente su reputación en el mundo mágico. En cuanto a Grindelwald, por supuesto que no se rendirá así, pero será una cuestión de otra identidad. No puede ayudar completamente a Dumbledore a derrotar a Grindelwald, ni puede ayudar a Grindelwald a derrotar a Dumbledore, porque con su fuerza actual, quien quiera que ayude será controlado por aquel a quien ayude al final. Solo jugando en ambos lados podemos obtener los mayores beneficios, y ambos lados pueden obtener un estatus relativamente alto. Aurores, creo que pueden quitarle la varita al señor Grindelwald. Tiqueri escuchó las incendiarias palabras de Grindelwald e inmediatamente ordenó a los Aurores. Lichuan no se dejó influenciar por las palabras de Grindelwald, pero eso no significaba que otros no se dejarían influenciar. Para los magos, las palabras de Grindelwald eran demasiado incendiarias. Porque básicamente la mayoría de los magos menosprecian a los Mugles que no pueden aprender magia, en sus mentes, el estatus de los Mugles debería ser bajo. Sin embargo, en la superficie, la ley de secreto protege la seguridad de los magos, pero en realidad restringe muchas libertades de los magos. Debido a la implementación de la ley de secreto en los últimos años, muchos magos han sufrido. Y las palabras de Grindelwald inspiraron su descontento con la ley de secreto y las prácticas actuales del ministerio de magia. Incluso los magos como Neut en realidad no están interesados en el ministerio de magia y están muy disgustados con la ley de secreto, especialmente el hecho de que los magos tienen prohibido enamorarse de los Mugles, y los Mugles deben aclarar sus recuerdos después de aprender sobre los magos. Es solo que no está de acuerdo con la actitud de Grindelwald de tratar a los Mugles como criaturas inferiores, así como con muchas de sus prácticas extremas. Actualmente, en todo el mundo mágico, no hay muchos magos que realmente reconozcan plenamente la ley del secreto, y la mayoría de ellos tienen una actitud similar hacia Neut. Capítulo 103. Pelea en el Congreso ¿Por qué el ministerio de magia de varios países del mundo mágico tiene tanto miedo de Grindelwald y quiere arrestarlo rápidamente? No solo es la fuerza de Grindelwald, sino que lo más importante es su lenguaje altamente incendiario. Además de los intransigentes como él, muchos de los seguidores que se unieron a él fueron inicialmente neutrales como Neut. Pero si continúa desarrollándose así, la mayor parte de los neutrales se convertirán gradualmente en seguidores de Grindelwald. A medida que pase el tiempo, cuando el número de seguidores de Grindelwald supere el de la mayoría de los magos en todo el mundo mágico, la forma en que los principales ministerios de magia formulan leyes para controlar la situación quedará completamente subvertida. Asimismo, comenzará la guerra entre magos y Mugles. Al igual que la hermana de Tina, Kenny Goldstein, originalmente era neutral y se inclinaba hacia el ministerio de magia, y también sirvió como civil en el ministerio de magia. Pero la ley del secreto le impidió casarse con Nomad Jacob, por lo que finalmente decidió ponerse del lado de Grindelwald. Porque mientras gane Grindelwald, se levantará la ley del secreto y ella podrá casarse abiertamente con Jacob. Colapso. Todos convertidos en piedra. Expelliarmus. Hechizos ofensivos salieron volando de la varita del auror y se dispararon hacia Grindelwald. Sin embargo, la varita de Grindelwald se agitó y bloqueó todos los hechizos de ataque del auror por sí mismo, se dio la vuelta y caminó hacia el presidente Piqueri paso a paso. Los ojos de Piqueri se abrieron cuando vio el poder de Grindelwald. La última vez que fue Percival quien representó a Makusa para rodear a Grindelwald, ella no fue, por lo que no vio el poder de Grindelwald con sus propios ojos. Hasta ahora, no sabía por qué tanta gente no acababa con Grindelwald. Debes saber que en una situación uno a uno, no es demasiado difícil recuperar la magia de otras personas, porque todos recitan hechizos y lanzan hechizos juntos, y la diferencia horaria no es demasiado grande. Pero un par de más de 20 aurores podían rebotar tan fácilmente, no sólo porque Grindelwald agitaba su varita rápidamente, sino más importante aún, porque lanzaba hechizos lo suficientemente rápido. Si pudiera agitar la varita más rápido, dada la condición física de Lichuan, definitivamente sería varias veces más rápido que el baile de Grindelwald, pero le era imposible alcanzar ese nivel. Porque si quieres lanzar un hechizo correctamente, debes prestar atención a la forma en que agitas la varita y a la clara articulación del hechizo. No importa qué tan rápido agitó la varita, fue inútil. Grindelwald no necesitaba recitar hechizos en absoluto, y los movimientos para lanzar hechizos se simplificaron a casi nada, por lo que podía hacer rebotar más de 20 magias diferentes con un movimiento de su mano y aún tener suficiente energía para seguir adelante. Muévete rápido. En ese momento, Lichuan tomó medidas. Apuntó con su varita al banco de hierro que Grindelwald acababa de arrojar y usó el hechizo de movimiento de objetos para girarlo hacia Grindelwald. Frente a un mago del nivel de Grindelwald, usar un hechizo que produce efectos mágicos normales no es tan bueno como un hechizo que puede realizar ataques físicos. Efectivamente, sintiendo la amenaza desde atrás, el debo de Greene finalmente se detuvo y agitó su varita con una mano para continuar desviando el hechizo, la levantó ligeramente con la otra mano y también usó el hechizo de movimiento silencioso para controlar el banco de hierro que estaba golpeando a él. Grindelwald no sólo puede lanzar hechizos en silencio sin una varita, sino que también puede lanzar hechizos con ambas manos al mismo tiempo. Olvídalo, no tiene sentido pelear contigo aquí. Ahora que hemos llegado a este punto, expongamos completamente al mago a los mucles y veamos cómo puedes hacer cumplir la ley del secreto. Suspirando, Grindelwald ignoró a Lichungan. Arrojó el banco de hierro directamente hacia Piqueri y el grupo de aurores, haciendo que se detuvieran antes de atacar. Luego lo vi apuntando su varita al grupo de aurores, levantándola, presionándola hacia abajo y finalmente agitándola. El grupo de aurores de repente pareció estar controlado por una mano invisible. Primero todos volaron del suelo y luego cayeron de rodillas en el suelo. Sus manos estaban atadas detrás de sus espaldas por algún tipo de magia vingulante, y sus varitas también fueron derribados. Esta escena también sorprendió instantáneamente a Piqueri y a varios representantes de la Federación Internacional de Magos. Los hechos han demostrado que algunos altos funcionarios pueden ser mayores, tener un estatus más alto y una sólida formación, pero han estado en puestos altos durante mucho tiempo y nunca han estado en la primera línea, ni se han especializado en magia. En realidad no es más que cuando eran jóvenes. Después de que Grindelwald sometió instantáneamente a más de 20 aurores, Piqueri y otros estaban tan asustados que retrocedieron y no se atrevieron a tomar la iniciativa de lanzar otro ataque. Grindelwald simplemente negó con la cabeza, le dio a Lee Chuan una última mirada, entró en el ascensor mágico, echó al viejo duende y presionó el botón para ir al pasillo. Grindelwald puede atacar a los mugles y causar caos. Bajaré y haré todo lo posible para detenerlo. Ustedes deberían encontrar rápidamente una manera de organizar a más personas para ayudar. Al ver esto, Lee Chuan dejó una palabra y rápidamente corrió hacia el ascensor mágico de al lado y presioné el primer piso. Con su fuerza mágica actual, definitivamente no es rival para Grindelwald, a menos que use ninjutsu y combate cuerpo a cuerpo, existe una posibilidad. Pero no importa, no está solo y no hay necesidad de luchar contra Grindelwald, solo necesita demorarse. La clave es no permitir que Grindelwald abandone el edificio del Congreso Mágico. Una vez que salga del edificio del Congreso Mágico, puede usar la aparición para irse en cualquier momento, y entonces las cosas se volverán difíciles de controlar. Ahora no hay ningún obscurus como credence que detenga de Grindelwald, hará que los aurores puedan establecer defensas afuera con calma y restringir la salida del escudo protector. Desde que sonó la alarma, todo el edificio del Congreso Mágico estuvo en alerta. Entonces, cuando Grindelwald, el criminal buscado de renombre internacional, apareció en el vestíbulo, muchos miembros del personal del Congreso, la mayoría de ellos, sacaron sus varitas y lo atacaron. Es solo que, a excepción de los aurores, las habilidades mágicas de la mayoría de los magos en realidad no son muy buenas y Grindelwald los terribó fácilmente uno por uno. Pero esto también retrasó algo de tiempo para que Grindelwald abandonara la sala, lo que le permitió a Lee Chuan usar su propia velocidad, para evitar a Grindelwald y llegar a la entrada de la sala con anticipación. Después de dejar rápidamente la caja y abrirla, Lee Chuan llamó a Neut y Tina. Aunque ninguno de los dos es oponente de Grindelwald, Tina, como la auror más fuerte en el Congreso Mágico, es absolutamente de primera categoría, sin mencionar a Neut, y tiene animales mágicos para ayudarlo. Junto con él, todavía existe una cierta posibilidad de éxito en retrasar y atacar furtivamente para capturar Grindelwald. ¿Qué está pasando? Al ver a Lee Chuan llamándolos en la salida del edificio del Capitolio, Neut y Tina también estaban confundidos. En pocas palabras, conocí a Pertibald Graves tan pronto como salí de la oficina. Afortunadamente, él era Grindelwald haciéndose pasar por Grindelwald, así que ahora nuestra misión es detener a Grindelwald y evitar que salga a llevar a cabo ataques terroristas. Lee Chuan señaló a Grindelwald que caminaba hacia ellos al frente y rápidamente con todo lo sucedido en pocas palabras. Capítulo 104. Esquiva y el mago con toda su fuerza es bastante rápido, señor Foley. Cuando Grindelwald caminó hacia la puerta, todos los magos del Congreso Mágico que lo habían atacado habían caído al suelo, pero Remdebo obviamente no no tenía la intención de matarlos para despertar la indignación pública, por lo que usó hechizos paralizantes y hechizos vinculantes. Su punta de lanza siempre ha estado dirigida a los mugles y la ley del secreto. Si matan a un gran número de magos comunes, afectará su reputación y no será de su interés. Nada mal, nada mal. Lee Chuan sonrió y asintió. Oye, señorita Goldstein, siempre apareces en lugares que no deberías. Grindelwald miró a Tina de nuevo. Al enfrentarse a un mago tan poderoso como Grindelwald, Tina estaba obviamente un poco nerviosa, pero aún así reunió el coraje para responder. Solo apareceré donde me necesiten. Grindelwald negó con la cabeza y finalmente se quedó allí, fijó su mirada. En Neut. Después de que te arrestaran anoche, tu maestro te envió varias cartas durante la noche. Te cuidó mucho, afirmando que eras su estudiante favorito y que nunca atacarías a los mugles. ¿Puedes decirme qué te hizo? ¿Le gustas tanto a Albus Dumbledore? No puedo responder a tu pregunta porque no lo sé. Neut levantó su varita y respondió con cautela. Eso es todo, entonces vas a morir. Grindelwald levantó la mano y apuntó con la varita rápidamente a Neut, emitiendo instantáneamente una luz mágica verde. Abada que abra. La boca de Lee Chuan se torció cuando vio esto. Efectivamente, los celos cambian a las personas más allá del reconocimiento. Cuando Grindelwald trató con otras personas hace un momento, no usó la maldición asesina. Solo cuando se enfrentó al estudiante favorito de Dumbledore, Neut, intentó morder el melón grande. Afortunadamente, la reacción de Neut también fue muy rápida, y rápidamente esquivó la maldición mortal de Grindelwald con una zambullida lateral. Y Tina es digna de ser la máxima auror del Congreso Mágico de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que Grindelwald activó su magia, su varita también rápidamente emitió un hechizo desarmador. Esto obligó a Grindelwald a interrumpir su persecución de Neut y agitar su varita para desviar la magia de Tina. Sin embargo, tan pronto como rebotó la magia de Tina, sintió una palpitación en su corazón, porque Lee Chuan también sacó una lanza larga que había sido preparada de la pequeña bolsa y le disparó a Grindelwald de un solo tiro. Mientras lo perforaba con su mano izquierda, también disparó un hechizo paralizante con su mano derecha. La varita de la maldición aturdidora de Grindelwald rebotó hacia atrás con un solo golpe. La lanza que realmente hizo palpitar su corazón era extremadamente rápida y la punta de la lanza era errática. Se sentía como si docenas de agujeros aparecieran inmediatamente en su cuerpo si no se defendía. No tuvo más remedio que extender su mano izquierda y usar el hechizo para mover objetos directamente, controló la lanza y continuó atravesándolo, y comenzó a lanzar ataques de magia negra hacia Lee Chuan. Lee Chuan movió su mano y sintió que la lanza en su mano estaba fijada, inmediatamente la soltó y se retiró, balanceándose de izquierda de derecha como un sauce, esquivando la magia negra de Grindelwald. Para ser honesto, Lee Chuan solo había aprendido magia durante más de dos meses, incluso con la memoria de Tom y la práctica mágica previa con Mugles, así como con la guía del viejo Manu. Era imposible alcanzar el mismo nivel que Tina y Neut, sin mencionar que no podía usar la maldición imperdonable en la que era mejor. Pero afortunadamente, su condición física es súper fuerte con la bendición del chakra. La velocidad y el poder de la liberación de magia no son tan buenos como los de Tina y Neut, pero su esquiva es total. No es fácil para Grindelwald golpearlo. Además, había almacenado de antemano cientos de lanzas en una pequeña bolsa de tela. Uff. Después de retirarse ahora, simplemente se distanció y usó la lanza como arma arrojadiza para apuntar a Grindelwald vigorosamente, obligando a Grindelwald a usar su mano libre y seguir lanzando el hechizo de movimiento para desviar la lanza. De manera similar, Neut y Tina de allí también atacaron a Grindelwald desde diferentes direcciones debido a la moderación de Lee Chuan. Así, ocurrió una situación en el salón del Makusa. Grindelwald siguió alejando las lanzas disparadas por Lee Chuan con su mano izquierda, mientras su varita volaba y desviaba la magia de las tres personas, y lanzaba contra ataques mágicos de vez en cuando. De hecho, los principales que actualmente restringen a Grindelwald no son Tina y Neut, sino Lee Chuan. Porque, en primer lugar, la lanza continua de Lee Chuan hace que Grindelwald solo use una mano para lanzar magia con una varita. En segundo lugar, aún así, su velocidad de lanzamiento de hechizos es más rápida que la de Tina, Neut y Lee Chuan. Esto resultó en que cuando contraatacó con magia, Tina y Neut tuvieron que defenderse o esquivar torpemente, y luego se detuvieron antes de continuar el asedio. En este momento, Lee Chuan solo podía confiar en él, porque su capacidad física de esquivar era demasiado fuerte. Incluso si Grindelwald dirigiera todos sus ataques mágicos hacia él, aún podría esquivar con precisión. Y mientras esquiva, no le impide seguir lanzando magia y lanzando lanzas, incluso si está realizando un giro de 360 grados en el aire, no se verá afectado en absoluto. La maldición de la muerte se usó nuevamente, lo que obligó a Neut y Tina a esquivar avergonzados. Grindelwald liberó sus manos y usó el mismo movimiento contra Lee Chuan que había usado antes contra Aurora. Lee Chuan solo sintió una fuerza enorme que lo levantó de la nada y luego lo arrojó violentamente al suelo, al mismo tiempo que tenía las dos manos atadas a la espalda. Ábrelo. Con un rugido, ejerció todas sus fuerzas y sus músculos y huesos rugieron. Primero usó la fuerza bruta para estirar las piernas y pararse firmemente en el suelo, y luego abultó los brazos para destrozar directamente la fuerza restrictiva. La razón por la que muchos hechizos de control y restricción son ineficaces contra animales mágicos grandes no es sólo por la resistencia mágica de los animales mágicos grandes, sino, lo que es más importante, porque son demasiado poderosos y no se pueden restringir en absoluto. Si un hechizo vinculante de cuerpo completo como petrificación total golpea a un mago, básicamente el mago no podrá moverse excepto sus ojos, porque el poder del mago no es muy diferente al de la gente común. Sin embargo, toda petrificación no puede contener en absoluto a animales mágicos poderosos como monstruos gigantes, bestias con cuernos y bestias con cuernos venenosos. La aptitud física de Lichuan y la bendición del chakra en realidad no son mucho más débiles que las de algunos animales mágicos grandes. Es por eso que la magia de Grindelwald de mover objetos y atar le permitió liberarse con sus propias manos. Al ver a Lichuan usar la fuerza bruta para liberarse de su propia magia, el rostro de Grindelwald mostró un raro indicio de sorpresa. Si Lichuan usara magia para romperlo, realmente no se sorprendería tanto, pero confiar en la fuerza bruta estaba fuera de su conocimiento. Tan pronto como se liberó, antes de que Grindelwald pudiera continuar su ataque, Lichuan comenzó a lanzar su lanza nuevamente, la lanza fue disparada nuevamente y la magia tampoco estuvo inactiva. Tina y Neude allí también reaccionaron a su vergüenza y continuaron atacando a Grindelwald, y la situación volvió a ser como antes. El ataque de tres hombres no pudo dañar a Grindelwald, pero lograron evitar que abandonara el edificio para atacar a los Mugles de esta manera descarada, retrasándolo hasta que Pikeri salió corriendo nuevamente con más aurores y magos poderosos. Capítulo 105 Medalla al valor al ver a Pikeri corriendo con más magos, Grindelwald no pudo evitar fruncir el ceño. Ese ataque de Tom Foley no podía lastimarlo, pero era muy difícil de manejar. Si continuaba así, cuando todos lo atacaran juntos, tendría que usar magia de alcance como la maldición de fuego para matarlo. Para entonces, es posible que todo el edificio del Congreso Mágico haya sido destruido por él y que miles de magos hayan sido asesinados por él. Una vez que eso suceda, le será difícil completar su carrera, porque entonces ya no será un revolucionario, sino una masacre. Podría matar a una gran cantidad de nomags, pero nunca podría matar a una gran cantidad de magos. Y mientras Grindelwald estaba atónito, Lee Chuan también descubrió su defecto y le vino un ojo a Neut. Neut inmediatamente soltó el cocodrilo que había estado escondido en su palma. Maldición de humo, Lee Chuan siguió lanzando la jabalina en su mano izquierda, y el hechizo paralizante que estaba lanzando con su mano derecha fue reemplazado por una maldición de cortina de humo. Un humo espeso se elevó alrededor de Grindelwald, bloqueando instantáneamente la vista de Grindelwald. El demonio salió volando de la mano de T, y al ver la oportunidad, inmediatamente cargó hacia Grindelwald desde arriba. En el espeso humo, Grindelwald levantó la varita que tenía en la mano, pero finalmente la dejó. Descubrió el ataque del demonio del ala torcida, pero abandonó su defensa, porque ahora que había derrotado al demonio del ala torcida, no podía salir del edificio y todavía tenía que luchar contra un gran grupo de magos, para poder realmente no lo mataré. Es mejor fingir que lo atrapan, lo que puede bajar la vigilancia de la otra parte, y también usarlo para difamar al congreso mágico cuando salga, de todos modos, si realmente quiere escapar de la prisión, no será demasiado difícil. El demonio alado se aferró a Grindelwald, inmediatamente apretó su cuerpo para atarle las manos y giró su cola hacia Neut. Neut agarró la cola del demonio alado y tiró de ella, y la varita de Grindelwald cayó al suelo. Vuela. Tina inmediatamente usó el hechizo de vuelo para convocar la varita en la mano de Grindelwald en su propia mano. Li Chuan miró detenidamente y descubrió que la varita de Grindelwald no era la misma varita de Sauco que en el espacio de su misión. Cuando Piqueri y representantes de la Federación Internacional de Magos llegaron con un gran número de magos, el humo se disipó y Grindelwald había sido capturado con éxito por Li Chuan y los demás. Señor Foley, señor Escamander y señora Goldstein, ustedes impidieron el ataque terrorista de Grindelwald. Gracias. El líder Piqueri exhaló un largo suspiro de alivio y le dijo solemnemente a Li Chuan-san. La gente expresó su agradecimiento. Si no fuera por Li Chuan y los demás, el ataque de Grindelwald habría expuesto completamente al mundo mágico estadounidense a los ojos de los Nomags, y el senador Nomag acababa de ser asesinado. Lo único que los recibió fue una guerra abierta con los Nomags. Entonces ella, Piqueri, se convertirá en la pecadora de todos los magos estadounidenses y en la presidenta del congreso más fracasada. Así que ahora está realmente agradecida con Li Chuan y los demás. Los representantes de la Federación Internacional y la gran cantidad de magos del congreso detrás de ellos no sólo estaban igualmente felices, sino que también se maravillaron de la fuerza de las tres personas. Ya sabes, ese es Grindelwald, el mago oscuro más aterrador. Siempre ha sido un aplastador ni lateral en batallas anteriores. Justo ahora derrotó fácilmente a más de veinte de los aurores más elitistas del congreso mágico. Por favor, bajen al señor Grindelwald y colóquenlo sólo en la parte más profunda de la prisión. Bajo la orden de Piqueri, varios aurores esposaron cuidadosamente a Grindelwald usando grilletes con magia de confinamiento especial. Grindelwald volvió a mirar a Li Chuan y a los otros tres, luego miró a Li Chuan solo y dijo, ustedes tres son muy buenos, especialmente usted. Si Li Chuan no se hubiera estado demorando ahora, lo habría hecho hace mucho tiempo con Tina y Neud solos. Déjalos en el suelo y sal del edificio. Señor Grindelwald, nuestro congreso lo encarcelará por múltiples delitos imperdonables hasta que la Federación Internacional de Magos lleve a cabo su juicio final. Piqueri se acercó a Grindelwald y le dijo con una mirada severa. Grindelwald fue arrestada en el Congreso Mágico de Estados Unidos, lo que finalmente compensó la cara que perdió hoy. Grindelwald miró a Piqueri, con una sonrisa desdeñosa en su rostro. ¿Cree que puede atraparme? ¿Haremos lo mejor que podamos, señor Grindelwald? Piqueri hizo un gesto, luego varios aurores escoltaron a Grindelwald. Después de que terminó el asunto, los aurores comenzaron a tratar a los magos heridos por Grindelwald. Piqueri y representantes de la Federación Internacional de Magos también pidieron a los tres Li Chuan que regresaran y aprendieran más sobre todo el proceso. El malentendido se resolvió, los cargos de Neutitina fueron cancelados y Piqueri autorizó a Neuta devolver a Thunderbird a su tierra natal, pero debido a que había demasiados animales mágicos en su caja y eran demasiado peligrosos, tuvo que abandonar los Estados Unidos lo antes posible. Como sea posible. Tina será transferida de regreso a su antiguo departamento y ascendida a jefa de la oficina de aurores. En cuanto a Li Chuan, el Congreso Mágico de los Estados Unidos le otorgará la medalla de los magos heroicos, recibirá un trato bit cada vez que viaje a los Estados Unidos y podrá utilizar los objetos mágicos del Congreso, como los trasladores, de forma gratuita. No hace falta decir que los ataques anteriores a las residencias Mugles y el asesinato de senadores fueron definitivamente obra de Grindelwald, quien quería provocar una guerra entre la comunidad mágica estadounidense y los Mugles. Tenía intenciones siniestras. Regresaré a Magic Street para descansar primero. Hoy fue tan emocionante. Al regresar a la entrada del salón, todo había vuelto a la normalidad. Li Chuan le entregó Xiu-Xiu a Neut y se despidió de ellos por el momento. A continuación, Neut regresará con el pájaro serpiente perdido y la bestia invisible. Como directora de aurores, Tina traerá a otros aurores para ayudar. No importa si Li Chuan está allí o no. Él solo tiene sus propias cosas que hacer. Por supuesto, Neut y Tina estaban muy agradecidos con Li Chuan en ese momento. Si Li Chuan no hubiera aparecido hoy, todavía estarían en prisión y luego podrían ser interrogados por Grindelwald, quien se hacía pasar por el ministro de seguridad. ¿Qué? El resultado es incierto. Aparece. Después de salir del edificio Macusa, Li Chuan no regresó a Magic Street para descansar como dijo, sino que fue directamente a una iglesia oscura. ¿Qué es lo que va a hacer? Quitándole a Credence, por supuesto. Grindelwald vino a Nueva York solo para encontrar a Obscurus, por lo que incluso si lo atraparan, sería imposible contarles a los magos en el Congreso Mágico sobre Obscurus. Y el punto clave es que todavía piensa que Obscurus en el orfanato es un niño menor de 10 años y quiere que Credence lo ayude a encontrarlo. Incluso si Li Chuan se lleva a Credence, espera hasta que Grindelwald salga. A mí tampoco me importará. De esta manera, tendrá una persona más bajo su mando cuya fuerza solo es superada por Dumbledore y Grindelwald. Transformación. Antes de prepararse para entrar a la iglesia, Li Chuan una vez más se transformó en la apariencia de Percival Graves. La persona en la que Credence más confía ahora es Percival, quien prometió llevarlo al mundo mágico y enseñarle magia. Ahora que Grindelwald ha sido capturado, Li Chuan será Percival. Y a diferencia de Grindelwald, que acaba de engañar, él realmente llevaría a Credence al mundo mágico y le enseñaría magia. Capítulo 106. Reclutando a un discípulo te haré desobediente, te haré desobediente. En la iglesia oscura, María tomó un cinturón y golpeó con fuerza la palma de Credence, a pesar de que la palma de Credence ya había había manchas de sangre por todas partes debido a la paliza, y ella todavía no mostraba señales de detenerse. Durante los azotes, su expresión se torció con una pizca de placer. El cuerpo de Credence temblaba después de ser azotado por ella, su expresión estaba llena de miedo y dolor, pero aún estaba haciendo todo lo posible por soportarlo. Dije, realmente eres un poco pervertida. En ese momento, una voz apareció de repente detrás de Mary, lo que la asustó e inmediatamente se dio la vuelta y retrocedió unos pasos. ¿Quién eres? Te estoy enseñando un lección. Este niño, esto no es de tu incumbencia, por favor sal de inmediato. No importa quién soy, lo importante es que quiero llevarme a este niño. Li Chuan se acercó a Credence, tomó sacó su varita y lo apuntó. Sus manos, que estaban cubiertas de moretones, lanzaron un hechizo curativo para restaurar sus manos a su estado original. Después de que Credence escuchó las palabras de Li Chuan, su cabeza que había estado agachada se levantó de repente y el miedo y el dolor en su rostro se convirtieron en la alegría de hacer realidad su sueño. Por el contrario, las pupilas de Mary se encogieron, rápidamente tomó las tijeras a su lado para proteger su pecho y maldijo ferozmente. Sabía que ustedes deben existir, están muertos, dejaré que todo el mundo conozca su existencia, dejando ustedes, magos feos y repugnantes, caen en la era de ser cazados nuevamente. ¿Qué les dio el coraje para hablar con un mago en este tono? La varita de Li Chuan se levantó, alma fuera del cuerpo. Fue un robo de almas. Maldición que controlaba directamente a María. A veces, Li Chuan realmente siente que la gente del Ministerio de Magia es realmente difícil de entender. Son muy crueles con su propia gente, pero un poco sobreprotectores con los mugles. ¿Por qué no matar a alguien como Mary, que es una descendiente obvia de los purificadores y que lleva a cabo actividades contra las brujas todos los días? En realidad, Tina fue despedida de su puesto porque usó magia para evitar que Mary abusara de Credence, mientras que a Mary solo se le limpió ese periodo de memoria con un hechizo de olvido. ¿Dijiste que si haces esto, cómo podrán los magos encontrar el equilibrio en sus mentes? A veces sentía que algunas de las declaraciones de Grindelwald tenían sentido, y mucho menos aquellos magos que habían sido torturados por el Estatuto del Secreto durante casi 300 años. Si la ley del secreto fuera más tolerante con el contacto entre magos y mugles, no habría tantos magos siguiendo a Grindelwald. La Federación Internacional de Magos se encarceló y mató a Grindelwald. En su opinión, era sólo una solución temporal pero no una cura permanente. De lo contrario, cuando Voldemort se levantara más tarde, no habría tantos magos siguiéndolo. El mundo mágico ha estado tratando de mantener el secreto en secreto durante mucho tiempo, y sólo será cuestión de tiempo antes de que estalle. Si Grindelwald y Voldemort no fueran tan extremos, en realidad serían más capaces de capturar los corazones de las personas. Espérame aquí un rato y me ocuparé de tu viciosa madre adoptiva. Le dijo Lichuan a Credence y se apareció con Mary fuera de la iglesia. Unos dos minutos después, regresó a la iglesia nuevamente. Vamos, hoy te llevaré al mundo mágico y te convertiré en un mago oficial. Extendiendo la mano para agarrar a Credence, Lichuan usó Aparición nuevamente. El tratamiento para Mary es muy simple, simplemente usa la maldición Imperius para controlar a Mary y golpear el tranvía en la carretera, creando la ilusión de un accidente automovilístico accidental. Aunque los magos no pudieron tomar medidas contra Mary, un anomag de la organización Antibrujas debido a la ley, definitivamente aplaudirían cuando la vieran morir en un accidente. Lo más probable es que nos molestara en investigar si había algo sospechoso en su muerte. De hecho, incluso si hay una investigación real, no se puede encontrar nada, porque la varita mágica que usó para lanzar el hechizo no era la varita de Tom que estaba registrada al principio, sino la varita de Sauco en el espacio de la misión. En un callejón de Times Square, Nueva York, las figuras de Lichuan y Credence aparecieron instantáneamente. Credence, quien experimentó la aparición por primera vez, obviamente no estaba muy acostumbrado a ello, pero con evidente alegría en su rostro, miró a Lichuan y le preguntó, Señor Graves, no necesita que le ayude a encontrar eso. Chica.interrogación de cierre. La promesa de Grim del Walda Credence fue que la ayudaría a encontrar una chica importante y luego lo llevaría al mundo mágico para convertirse en mago, pero aún no lo ha encontrado. Lichuan sonrió y luego volvió a su apariencia original. No, mi verdadera identidad no es Percival Graves, sino Tom Foley. Puedes llamarme Señor Foley. ¿Esto es lo que está pasando? Credence se congeló inmediatamente cuando vio la apariencia de Lichuan cambió drásticamente. No hay necesidad de armar un escándalo, esto es solo magia. Puedes hacerlo si estudias mucho en el futuro. Lichuan agitó la mano y luego su tono se volvió serio. Credence, de hoy en adelante, aceptaré como mi discípulo, te enseñaré magia oficialmente. Pero hay algunas cosas que quiero decirte. Debes recordarlas, de lo contrario ambos estaremos en problemas. Señor Guy Foley, dímelo y yo definitivamente te escucharé. Credence asintió rápidamente. Lichuan continuó. Primero, no menciones la identidad de Percival Graves delante de nadie, porque esta persona en realidad murió hace mucho tiempo y es ilegal que yo llegue a ser como él. En segundo lugar, tú, mi madre adoptiva, ahora está muerta. Saliste corriendo de la iglesia solo después de que tu madre adoptiva murió y luego me conociste. Te di como alguien lamentable y te acepté como discípulo. No dejes que nadie sepa que nos conocíamos antes, de lo contrario todos seremos arrestados. Ve a la cárcel por el resto de tu vida. En tercer lugar, te sacaré de Nueva York y viviré en Londres. No le cuentes a nadie tus experiencias anteriores a menos que sea necesario. ¿Puedes cumplir estos tres puntos? Sí, puedo señor Foley. Credence no dudó en absoluto y asintió como un pollo picoteando arroz. Para él, Lichuan es la gota que le salva la vida y lo saca del atolladero y la vida oscura. Solo agarrándose con fuerza podrá obtener un rayo de luz. Está bien, entonces recuerda, serás mi discípulo de ahora en adelante. Ahora deja que el maestro te lleve a visitar Magic Street y compre algunos artículos esenciales que los magos necesitan. Lichuan dio a Credence a través del Monumento de Piedra y llegó a Estados Unidos. No hay diferencia entre Credence, que entró por primera vez en Magical Street, y Harry Potter, que entró por primera vez en el Callejón Diagon. También está lleno de curiosidad por varios objetos mágicos. Es solo que la experiencia de vida de Credence es más miserable y su personalidad es mucho más introvertida que la de Harry, incluso si tiene curiosidad, no se atreve a preguntarle a Lichuan. Aunque Harry tuvo una vida difícil en la casa de su tía, al menos no sería abusado ni golpeado. Credence había tenido cicatrices frecuentes desde que era un niño. Lichuan llevó a Credence de un extremo a otro de la calle mágica, le compró su primera túnica de mago formal, le compró una varita adecuada y lo llevó a comer muchas delicias mágicas especiales. Finalmente, nos quedamos en el bar Minotauro. Capítulo 107. Haciéndose famoso temprano a la mañana siguiente, Lichuan leyó las noticias en el periódico sobre cómo él y Neut sometieron a Grindelwald ayer. Es precisamente por esta noticia que se convertirá en el centro de atención dondequiera que lleve a Credence, y la mayoría de los magos lo miran con admiración. A diferencia de la derrota de Grindelwald por parte de Neut en la película original, fue dentro de la barrera después de que los Aurores lanzaron un hechizo. Los tres de Lichuan lucharon contra Grindelwald y lo derrotaron, pero en el salón del Congreso Mágico, se podría decir que estaba a la vista de todos. No solo Aurores, hay muchos otros miembros del personal en la sala, así como una gran cantidad de magos estadounidenses que vienen a encargarse de los negocios. Después de que Grindelwald bajó del ascensor mágico, muchos magos valientes dieron un paso adelante para detenerlo, pero la mayoría de ellos estaban demasiado asustados para encontrar un lugar donde esconderse. Así que ahora se puede decir que Lichuan, Neut y Tina son completamente famosos a nivel internacional. ¿Qué famoso es Grindelwald? Los tres Lichuan que derrotaron a Grindelwald son igualmente famosos. Por supuesto, también hay una desventaja, es decir, ahora tiene que taparse un poco cuando sale, de lo contrario será reconocido por la gente en la calle, especialmente a algunos magos Shen Yu, lo que también le dará dolor de cabeza. Por la tarde, Lichuan llevó nuevamente a credencia al Magusa. Cuando ayer se separaron de Neut y Tina, los tres acordaron reunirse nuevamente en el salón del Congreso esta tarde y regresar a Londres junto con la llave de la puerta del Congreso. ¿Cómo está? ¿Va todo bien? Cuando llegó al vestíbulo, Lichuan descubrió que Neut y Tina habían llegado temprano y estaban sentados en el banco charlando alegremente. Fue muy bien. Con la ayuda de Tina ayer, encontramos a todos los pequeños perdidos y también liberamos a los Thunderbios. Esta mañana Neut vio aparecer a Lichuan, se levantó y respondió. Cuando Tina vio a Credence junto a Lichuan, una expresión de sorpresa apareció de repente en su rostro. Credence, ¿por qué estás aquí? Yo, yo, tartamudeo Credence. Quería explicar, pero fue interrumpido por Lichuan. Bueno, ayer lo encontré en la calle y descubrí que parecía tener habilidades mágicas, pero nunca había aprendido magia y su madre adoptiva murió inesperadamente. Sintiendo que es muy lamentable, así que quiero llevarlo de regreso a vivir a Londres. Y enséñale magia. Como sabes, soy el único que queda en la familia Falei. Credence asintió después de escuchar esto y dijo que Lichuan dijo lo que quería decir. Tom, eres muy amable. Me preocupa que se siga abusando de Credence en esa iglesia. Está bien. No esperaba que Credence también fuera descendiente de un mago. Tina dio un paso adelante y tocó a Kerr Evans. Su cabeza mostraba un toque de brillo maternal en su rostro. Debido a que ella y su hermana perdieron a sus padres cuando eran jóvenes, y crecieron apoyándose mutuamente, simpatizaron mucho con Credence, quien nació huérfana y fue abusada. Es solo que ella nunca supo que Credence en realidad tenía sangre de mago, de lo contrario se lo habría quitado al vicioso Nomag. Cuando Neut escuchó las palabras de Lichuan, un rastro de duda brilló en sus ojos. No dudaba de Lichuan, pero lo encontraba un poco extraño, porque según su conocimiento profesional, si un mago con sangre de mago no hubiera aprendido a usar magia desde que era un niño, lo más probable es que se transformara en un Obscurus. La niña que conoció en África era así. Pero después de pensarlo, pensó que tal vez tenía suerte, porque si realmente se transformaba en Obscurus, no viviría más allá de los 10 años, y Credence obviamente tenía 15 o 16 años. Por cierto, Tina, si llegó a Credence a vivir a Londres, ¿habrá algún problema con los procedimientos? Preguntó Lichuan. Si se tratara del Reino Unido, no pasaría nada, pero Estados Unidos era mucho más estricto en este aspecto que el Reino Unido, por lo que tenía que preguntar con antelación. Tina pensó por un momento y dijo, bueno, esta situación es relativamente rara. No debería haber ningún problema, pero el requisito previo es demostrar que Credence debe tener la sangre de un mago, no de un nomag. Si es un nomag, mag, definitivamente no funcionará. La identidad de Credence es un huérfano criado por nomags. A esta edad, hace mucho que no llegó a la edad de ir a la escuela y es imposible enviarlo a una escuela de magia. Y Lichuan es hijo de una famosa familia de magos y el héroe más popular ahora. Si quiere adoptar a un huérfano, no hay problema. Muy bien. Comencé a enseñar magia a Credence ayer. Su talento es muy bueno y ahora puede usar el hechizo de iluminación más simple. Lichuan asintió con una sonrisa en su rostro. El propio Credence es un linaje de la familia Dumbledore, incluso si no usa el poder de Obscurus, definitivamente es uno de los mejores magos solo en términos de talento. Debes saber que, en circunstancias normales, Morran no podría vivir hasta los 10 años, pero podría vivir hasta los 23 años antes de morir. En la trama original, Credence siguió a Grindelwald y solo aprendió magia durante unos años. Cuando conoció a Neut, no usó el Obscurus y solo usó una varita para lanzar un hechizo para romper con fuerza el hechizo protector de Neut. De hecho, en opinión de Lichuan, Obscurus y las bestias con cola son similares en naturaleza, excepto que las bestias con cola provienen del mundo exterior, mientras que Obscurus nace del linaje del cuerpo del mago. Cuando más tarde aprenda a sellar bestias con cola en el mundo de Naruto, es posible que no pueda sellar el Obscurus de Credence para poder vivir normalmente. De esta manera, bajo el liderazgo de Tina, Lichuan primero pasó por los procedimientos para adoptar Credence y luego llegó a la oficina de traslador con Neut. Después de que Tina y Neut se despidieran afectuosamente, Lichuan y Neut usaron el traslador para regresar al Ministerio de Magia en Londres. La noticia de que Grindelwald fue derrotado y encarcelado en el Congreso de Magia de Estados Unidos ha llegado al lado británico tras un día de fermentación. Entonces, cuando Lichuan y Neut aparecieron, fueron recibidos calurosamente por el Ministerio de Magia en Londres. Incluso el Ministro de Magia se adelantó para recibirlos a los dos en persona. Dos de los tres magos que derrotaron a Grindelwald eran de Gran Bretaña, lo que aumentó enormemente la presencia del Ministro de Magia británico en la Federación Internacional de Magos. Después de que todo terminó, Lichuan y Neut intercambiaron sus direcciones y luego regresaron a la mansión de la familia Folley. Maestro, ha vuelto. Tan pronto como apareció Lichuan con Credence, el elfo doméstico Barry apareció con el rostro lleno de sorpresa. Credence se sorprendió cuando vio al elfo doméstico. Este es un elfo doméstico llamado Barry. Este es Credence, el nuevo miembro de nuestra familia. Barry cuidará más de él en el futuro. Después de que Lichuan los presentó a los dos, le pidió a Barry que guiara a Credence alrededor de la mansión para familiarizarse con el lugar, mientras usaba la técnica de transformación para cambiar su cuerpo y se dirigía al Callejón Diagon, o Callejón Knocturne. Iba a Knocturne Alley para encontrar al comerciante de trasladores que viajaba ilegalmente a Nueva York. Capítulo 108 El segundo atraco a la prisión por la noche, en el restaurante de la mansión, Lichuan le dijo a Credence. Tengo que salir un rato porque tengo algo que hacer. Puede que no vuelva hasta mañana por la tarde. Ya lo he solucionado. Sora, estudia por tu cuenta primero y te enseñaré cuando regrese. Hay muchos libros de magia en casa, y si quieres leerlos, puedes preguntar. Barry te los conseguirá. Si quieres comer o beber algo, solo díselo a Barry, y Barry te lo cocinará. Si necesitas comprar algo, puedes pedírselo a Barry, ella irá al Callejón Diagon a comprarlo. Sí, lo entiendo, maestro. Credence miró la mesa llena de comida en la que nunca antes se había atrevido a pensar, con lágrimas en los ojos. No pude evitar empezar a girar. No estaba triste, pero sentía que estaba tan feliz de conocer a su maestro, como si hubiera ido del infierno al cielo de un solo golpe. Vamos a comer. Lichuan tocó la tapa de la olla de Credence. Adoptó a Credence principalmente por la fuerza y el talento de Obscurus en Credence, pero sentía cierta simpatía por Credence. Al igual que vio a Xiaowish y a Oliu en aquel entonces. Pero si Credence realmente no tuviera ningún valor de uso, por muy comprensivo que fuera, nunca lo adoptaría. Después de la cena, Lichuan cambió su apariencia y se apareció en un acantilado deshabitado en algún lugar del Canal de la Mancha. Ya había un mago de mediana edad con barba esperando aquí. Ve a Nueva York. Dijo Lichuan. Treinta galeones de oro. El mago barbudo de mediana edad mostró sus dientes podridos. Lichuan rápidamente sacó treinta galeones de oro, se los entregó al mago barbudo de mediana edad y luego pisó el cubo de hierro junto a él. Además de los trasladores habituales del Ministerio de Magia, en el Mercado Negro también existe una especie de traficante de trasladores que se especializa en cruzar fronteras ilegalmente y con ellos puedes viajar a otros países sin registrarte. Sin embargo, el costo es quince o seis veces mayor que el costo de la llave del Departamento de Magia. Lichuan había usado previamente un traslador del Ministerio de Magia, que costaba casi dos galeones de oro, pero el precio en el Mercado Negro llegaba a treinta galeones de oro. No hay manera, básicamente, los magos que no pueden alquilar las llaves del Ministerio de Magia tienen prohibido salir del país por el Ministerio de Magia, o los magos oscuros que son buscados, y mucho menos treinta, cincuenta, deben ser entregados. El mundo daba vueltas y Lichuan volvió a Nueva York a través de la llave de la puerta del comerciante del Mercado Negro. Seis y media, está oscureciendo y el Ministerio de Magia no debería salir del trabajo todavía. Es el momento adecuado. Usando la técnica de transformación nuevamente para cambiar su apariencia, Lichuan se apareció y apareció en la puerta del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Después de robar la prisión ayer, hoy iba a robar la prisión nuevamente. Es sólo que ayer rescató a Neut y a los otros tres, pero hoy rescató a Grindelwald, quien ayer fue enviado a prisión con sus propias manos. Refugiarse en Grindelwald cuando estaba en la cima de su poder sería convertirse en un subordinado prescindible y tener que obedecer sus órdenes. Eso definitivamente no era lo que Lichuan quería. Lo que quiere es la igualdad de Grindelwald, y lo que quiere es cooperación en lugar de ser un subordinado. Ha estado trabajando muy duro para enviar a Grindelwald a prisión estos días, no sólo para mejorar su aparente estatus como Tom Foley, sino también para poder establecer inicialmente una relación con Grindelwald a través del robo en la prisión de hoy. Por supuesto, debe ser con otra identidad. De todos modos, su técnica de transformación no puede ser descifrada por la magia de este mundo, por lo que puede crear completamente otra identidad, una persona misteriosa sin ninguna información. Vuelve a tomar el ascensor mágico hasta el piso 50 subterráneo. Lo siento, señor, no se permite la entrada aquí. Por favor, salga inmediatamente al ver a Lichuan, un extraño mago, caminando hacia la puerta de la prisión, los dos Aurores a cargo de la guardia inmediatamente sacaron sus válitos atentamente. Aunque fue un malentendido lo que permitió a Neut y otros escapar de la prisión la última vez, luego fueron criticados verbalmente por su negligencia. Ahora que Grindelwald está detenido en la prisión, si hay algún problema, no será una advertencia verbal. Oh, de verdad, pensé que esta era la oficina del traslador. Lo siento, me iré ahora. Lichuan se quedó quieto muy cortésmente y luego expuso su cuerpo. Una sonrisa de disculpa. Los dos Aurores relajaron temporalmente su vigilancia cuando vieron que Lichuan no tenía una varita en la mano y su expresión era muy sincera. Sin embargo, en este momento, Lichuan formó un sello con sus manos. Ilusión. Técnica de unión dorada. En un instante, los dos Aurores descubrieron con horror que sus cuerpos ya no podían moverse. La técnica de unión dorada, una ilusión de nivel D, puede hacer que el usuario crea erróneamente que su cuerpo no puede moverse y queda temporalmente congelado en su lugar. Los ninjas generalmente lo usan para tratar con personas comunes y bestias, porque es la ilusión más simple y los ninjas normales pueden romperla perturbando ligeramente el chakra. El principio del genjutsu es alterar el chakra para producir efectos, pero la gente común caerá en el genjutsu sin chakra? Lichuan ha realizado experimentos sobre este tema antes. Los resultados del experimento son que puede producir efectos, y cuanto más débil sea el espíritu y la fuerza de voluntad de la gente común, más fuertes serán los efectos. Debido a que el chakra es la energía que combina el poder físico y mental, lo principal que las ilusiones interrumpen es la energía mental en el chakra, lo que hace que los ninjas alucinen. La gente común no tiene chakra, pero tiene energía espiritual y también se ve afectada por ilusiones. Al igual que cuando Kaguya comió la fruta por primera vez y activó la lectura de la luna infinita, no había ninjas en la tierra en ese momento, todos eran gente común, pero todos estaban bajo una ilusión. Y durante el examen Chunin, los ninjambú también utilizaron esta técnica con las bestias del bosque. Sin embargo, era la primera vez que Lichuan lanzaba una ilusión a un mago. Para evitar que la línea de sangre del mago redujera el efecto de la ilusión, utilizó la técnica de teletransportación para acercarse a los dos aurores en el momento en que los inmovilizó, golpeando dejarlos inconscientes. Sacó las llaves de los bolsillos de los dos aurores, abrió la puerta de la prisión y corrió directamente hacia la celda donde estaba retenido Grindelwald en el fondo de la prisión. Con su velocidad, rápidamente llegó al fondo de la celda. A diferencia de las jaulas de hierro exteriores, la celda en la parte inferior no sólo está aislada por un pasaje metálico separado, sino que también es una celda completamente cerrada. Además, diez aurores fueron dispuestos especialmente para vigilar el paso fuera de la celda a las 24 horas del día. ¿Quién es? Al ver a Lichuan acercándose rápidamente desde el otro lado del pasaje, los diez aurores estaban a punto de extender sus varitas. Al ver esto, Lichuan rápidamente formó un sello con sus manos. Escape del trueno. Caminata por la tierra. Los truenos y relámpagos deslumbrantes surgieron rápidamente hacia los diez aurores a lo largo de los pasajes hechos completamente de metal por todos lados, haciéndolos temblar con electricidad. Y estaban medio leyendo el ataque. El hechizo fue inmediatamente interrumpido. La liberación de magia requiere sacar la varita, agitarla y recitar un hechizo, mientras que el ninjutsu sólo requiere hacer sellos y es más rápido. Usando el Thunderbolt ninjutsu para retrasar el tiempo y acortar la distancia, confiado en su fuerte condición física y energía de lucha, pudo derribar a los diez aurores guardianes en tres golpes, cinco divididos por dos. ¡Bum! Con un fuerte ruido, Lichuan abrió violentamente la puerta de hierro de una patada y vio a un sorprendido Grindelwald con las extremidades fijadas en una silla de hierro. Parece que no lo conozco. Hola, señor Grindelwald, estoy aquí para salvarlo. Lichuan sonrió y respondió. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 109 Inundando el edificio del Parlamento Sálvame, ¿Quién te envió a salvarme? Grindelwald miró a Lichuan de arriba a abajo. En ese momento, Lichuan se transformó en un joven británico muy guapo. Nadie, simplemente odio la ley del secreto y creo que no deberías estar encerrado aquí. Lichuan extendió la mano para tomar un sombrero de auror y lentamente lo llevó hacia Grindelwald. Hola. Un círculo de runas se iluminó alrededor de Grindelwald en el suelo, un escudo protector rojo hemisférico apareció instantáneamente y la mitad del sombrero se quemó directamente en el aire. Obviamente, para evitar que Grindelwald escapara, los magos del Congreso Mágico también colocaron runas protectoras muy poderosas a su alrededor. Esto es un poco problemático al mirar las runas parpadeantes en el suelo, Lichuan se detuvo por un momento. Con su nivel de magia, todavía no podía romper runas tan avanzadas. Solo podemos usar métodos estúpidos. Rápidamente formó sellos con sus manos y luego rápidamente los presionó contra el suelo. Liberación de la tierra mago de barro. No es muy bueno descifrando runas, pero puede destruir directamente todo el suelo e indirectamente hacer que las runas dejen de ser válidas. Bajo la influencia del ninjutsu de liberación de la tierra de nivel D, todo el piso de la celda se convirtió en barro y las runas desaparecieron debido al cambio en el suelo. El lanzamiento de gestos puede ser realmente muy rápido Grindelwald observó a Lichuan lanzar una magia similar a un hechizo de transformación a través de gestos, con una expresión de interés en su rostro. No todos los magos del mundo utilizan varitas para lanzar hechizos, por ejemplo, los magos de África lanzan magia sin varitas y sin sonido, mediante gestos. Sin embargo, la velocidad y el poder del lanzamiento de gestos con las manos son muy inferiores a los del lanzamiento de varita mágica. Por lo tanto, a excepción de África, otros lugares todavía utilizan varitas más eficientes para lanzar hechizos. El mago llamado Lichuan hace un momento no usó una varita, sino que lanzó magia a través de gestos extraños, y su velocidad de lanzamiento fue en realidad más rápida que la de los magos comunes que usan varitas. Originalmente quería quedarme por unos días, pero como alguien vino a rescatarme, salgamos temprano. Al ver a Lichuan deshacerse de los aurores afuera y quitarse el anillo de runas protectoras, Grindelwald se levantó y dijo. Azul de repente, las llamas se encendieron en las muñecas y los tobillos, quemando instantáneamente todas las esposas y tobillos mágicos especialmente hechos hasta convertirlos en cenizas. La maldición del fuego ceroz, de hecho, no usó toda su fuerza ese día. Las pupilas de Lichuan se encogieron cuando vio a Grindelwald lanzando silenciosamente la maldición de fuego sin una varita. Ese día, sintió que Grindelwald no usó todas sus fuerzas y fue derribado deliberadamente por ellos, porque muchos hechizos poderosos y hechizos a distancia no fueron lanzados. Parece que incluso si no voy, el señor Grindelwald puede irse solo. Es innecesario para mí. No, quiero irme de aquí. De hecho, todavía hay algunos problemas, así que todavía quiero irme. Gracias. ¿Estás interesado en unirte? Yo, quédate bajo la luz conmigo. Grindelwald sacudió la cabeza y luego extendió una invitación a Lichuan. ¿Cómo se esperaba de ti? Lichuan se quedó atónito por un momento y no estuvo de acuerdo de inmediato, luego sonrió y dijo. Primero escapemos de aquí. Creo que el mundo exterior pronto descubrirá que algo anda mal aquí. Es poderoso, encantador y muy ansioso. Para buscar talento ser, no es de extrañar que Grindelwald casi derivará todo el mundo mágico. Miremos el Congreso Mágico de los Estados Unidos. Debido a que Tina usó magia frente a Nomax, este raro maestro fue transferido a una posición civil. Tiene sentido. Deberíamos encontrar un lugar agradable para sentarnos y tener una buena charla. Grindelwald extendió su mano y la varita de un auror cayó en su mano. Alarma, alarma, Grindelwald escapa de la prisión. Grindelwald escapa de la prisión. Justo cuando Lichuan abrió de una patada la puerta de la celda de Grindelwald, todo el edificio del Capitolio de los Estados Unidos instantáneamente sonó con sirenas penetrantes. En la oficina del presidente discutía con varios senadores si debían aceptar que los representantes de la Federación Internacional de Magos se llevarán a Serapina Piqueri propuesta por Grindelwald. Cuando escuchó el sonido de la alarma de la fuga de la prisión de Grindelwald, maldijo enojado en el acto. Lo que pasó ayer fue bastante ridículo, pero no esperaba que volviera a suceder hoy. Si Grindelwald lograba escapar de la prisión, el MACUSA no podría mantener la cabeza en alto en la Federación Internacional de Magos durante mucho tiempo. Y su puesto como presidenta finalmente ha llegado a su fin. Rápido, todos los aurores y todos los magos del Congreso, mientras estén vivos, reúnanlos a todos en la puerta de la prisión en el piso 50 bajo tierra. No dejen escapar a Grindelwald. La voz de Pi fue amplificada docenas de veces. Veces por el hechizo amplificador. La voz de Kili resonó por todo el edificio del Congreso Mágico. Entonces, cuando Lichuan y Grindelwald salieron de la prisión, se encontraron con Piqueri y más de 200 magos del Congreso sosteniendo varitas detrás de ella. Lichuan también envió a Tina, la recién nombrada directora de la oficina de aurores. Señor Grindelwald, por favor deje su varita inmediatamente y lleve a sus cómplices de regreso a la celda, de lo contrario lo mataremos directamente esta vez. Piqueri conocía la fuerza de Grindelwald, por lo que hizo una excepción y dio la orden, todos empleados del Congreso. Siempre que puedan usar la maldición de la muerte para atacar a Grindelwald, y aquellos que no puedan, deben usar la magia negra más fuerte para atacar. Todas las consecuencias correrán a cargo de ella. Este es el edificio del Congreso Mágico y no hay forma de desaparecer. Incluso Grindelwald no puede resistir cientos de maldiciones que matan vidas. Sin embargo, mientras Piqueri centró toda su atención en Grindelwald, Lichuan de repente saltó en el aire y rápidamente completó todos los sellos necesarios para un ninjutsu de nivel a liberación de agua. Técnica de la gran cascada. Una gran cantidad de agua brotó de su boca, corriendo a lo largo del camino como una cascada hacia Piqueri y todos los magos se reunieron detrás de él. El poder de ataque del Ureatu a Terfalljutsu no es fuerte, pero su rango de ataque es definitivamente uno de los mejores entre todos los ninjutsu. Frente a la gran cantidad de agua que cayó repentinamente del cielo, los magos del Congreso Mágico también mostraron sus distintas habilidades mágicas. Muchos magos civiles que descuidaron luchar para compensar el número casi no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron aullados y arrastrados por la corriente. Y aquellos magos que eran un poco mejores, aunque también lanzaron defensa mágica a tiempo, pero es posible que no practiquen el hechizo de armadura de hierro con frecuencia, el flujo de agua con un escudo protector débil colapsó al tocarlo, y siguieron los pasos del primer lote. Solo los aurores de primera línea como Tina, los ejecutivos de alto nivel como Piqueri, que solían tener buenas habilidades mágicas, y algunos otros empleados a los que no les gustaba pelear pero que no eran débiles en fuerza podían liberar un hechizo de armadura de hierro lo suficientemente poderoso como para bloquear. El flujo de agua impactó. Adiós a todos. Después de liberar las grandes cataratas, Lichuan sacó una alfombra voladora mágica de una pequeña bolsa que había comprado con anticipación en Magic Street en los Estados Unidos, saludó a Piqueri y se sentó con Grindelwald. La alfombra voló hacia la ubicación del pasillo de arriba. Cuando Piqueri y otros se recuperaron del impacto de la cascada y corrieron hacia el ascensor mágico, Lichuan y Grindelwald ya habían salido corriendo del edificio del Congreso Mágico y un fantasma desapareció. Capítulo 110 ¿Quién es el hombre misterioso? Gracias por tu ayuda. ¿Puedo tener el placer de saber tu nombre? En la cima de una montaña desierta en las afueras de Nueva York, Grindelwald le tendió la mano a Lichuan con una mirada amable en su rostro. No todos los magos pueden obligarlo a tener esa actitud, y el mago frente a él es obviamente una excepción. Pudo irrumpir solo en el Ministerio de Magia del Congreso de los Estados Unidos, derrotar a 10 aurores de élite en un instante y detener a más de 200 magos con un solo movimiento de magia de alcance sin precedentes. Realmente admiraba la fuerza mostrada por este misterioso mago. Para ser honesto, actualmente no hay ningún mago bajo su mando que tenga tanta fuerza y adaptabilidad como la otra parte. Puedes llamarme Chuan Li. Chuan extendió la mano y estrechó la mano de Grindelwald. Chuan, ese es un nombre único. Ya que estás de acuerdo con mi filosofía, ¿te gustaría unirte a mí en mi gran causa? Grindelwald una vez más extendió una invitación a Li Chuan. Esta vez Li Chuan no se negó, pero respondió. Señor Grindelwald, para ser honesto, estoy muy interesado en su gran causa, pero no puedo aprobar completamente algunas de sus prácticas. Así que si quiere que me una, está bien, pero tengo algunas condiciones. Dices, mientras pueda hacerlo, definitivamente lo aceptaré. Grindelwald asintió sin ninguna sorpresa. Como líder, saben muy bien quiénes lo siguen. Algunos lo hacen por los mismos ideales que él, otros simplemente admiran su poder y otros lo hacen únicamente por ganancias y poder. Mientras sean personas capaces, mientras sean talentos, no importa para qué hagan, lo que importa es que puedan ser utilizados por ellos. En cuanto a una persona talentosa como la otra parte, siempre que esté dispuesta a ayudarlo a completar su carrera, ciertamente no hay problema en plantear algunas condiciones más. Al ver esto, Li Chuan comenzó a hablar lentamente. Primero, tengo algunas cosas que hacer y no siempre puedo seguirte. Solo puedo acudir a ti cuando tengo tiempo. Segundo, puedo contribuir a una gran causa. Haz una contribución, pero no mato a personas inocentes, ya sean magos o mugles. Pero no te preocupes, aún así completaré las tareas que me diste si no mato a personas inocentes. En tercer lugar, me gusta estudiar magia. Si es posible, espero poder comunicarme contigo y mejorar mis habilidades mágicas. De las tres condiciones, las dos primeras en realidad no son muy importantes. Se utilizan principalmente para confundir. Lo más importante es el tercero. Quiere mejorar sus habilidades mágicas a través de Grindelwald. Habilidades mágicas, aprender magia negra más poderosa. Después de escuchar las tres condiciones de Li Chuan, Grindelwald tardó menos de tres segundos y aceptó decisivamente. Porque en su opinión, estas tres condiciones en realidad no son nada. Con la fuerza que mostró Li Chuan, realmente no le importaba si Li Chuan estaba con él o no, siempre y cuando pudiera hacer las cosas cuando se le pidiera que las hiciera. En cuanto a no matar a personas inocentes, no hay problema. Puede escapar ileso cuando se encuentra con aurores. Matar o no, naturalmente, está en las propias manos de Li Chuan. En cuanto a la comunicación mágica, quiere enseñar toda su magia negra a sus seguidores. Desafortunadamente, la fuerza mágica depende principalmente del talento. Algunas personas que no tienen talento no pueden aprenderlo incluso si les enseñas. Una vez que aprenden a usarlo, tendrán poco poder. De hecho, lo que realmente lo hizo detenerse durante tres segundos fue la falta de control reflejada en las tres condiciones de Li Chuan. La otra parte no está dispuesta a ser su subordinado leal, solo está dispuesta a ayudarlo cuando lo necesita. Pero no importa, cree que con su propia personalidad, encanto y gran fuerza, eventualmente convertirá a este mago algo misterioso, Chuan, en uno de sus subordinados más leales. Además, es aceptable que los subordinados capaces sean más voluntariosos. Después de un simple intercambio, Li Chuan se separó de Grindelwald por otra cosa. Grindelwald dio una dirección en Francia y le pidió a Li Chuan que fuera a la dirección que le dio cuando terminara su trabajo. Y Li Chuan no tenía las manos vacías, no le gustaba que lo usaran para legilimancia, por lo que le pidió a Grindelwald la maldición de Oplumancia. En este mundo, nacen legilimens como la hermana Tina, y también hay un hechizo de legilimancia desarrollado a partir de legilimens. Los legilimens pueden leer inconscientemente los pensamientos de las personas que los rodean, mientras que el hechizo legilimenti puede dar a los magos la capacidad de leer los pensamientos a través del contacto visual en forma de hechizo. Pero este tipo de hechizo es demasiado difícil y pocos magos en el mundo pueden dominarlo. Los únicos maestros conocidos del hechizo legilimancia en esta era son Grindelwald y Zumbledore. Cuando Li Chuan se estaba comunicando con Grindelwald hace un momento, evitó el contacto visual tanto como fue posible, solo para evitar que Grindelwald leyera sus pensamientos. Pero su aparente identidad como Tom Foley inevitablemente entrará en contacto con Zumbledore en el futuro, por lo que no puede evitar deliberadamente los ojos de Zumbledore. Además, a diferencia de Grindelwald, ese tipo rara vez usaba legilimancia, pero le gustaba especialmente leer en secreto los pensamientos de otras personas. Entonces Li Chuan recibió la maldición de Oplumancia de Grindelwald. Una vez que aprendiera este hechizo, ni siquiera Dumbledore podría leer sus pensamientos. Después de dejar Grindelwald, volvió a cambiar su apariencia y se quedó temporalmente en el Minotaur Bar en Magic Street por una noche. Como esperaba, temprano a la mañana siguiente, todo el mundo mágico volvió a explotar. Todos los periódicos mágicos informaron que el misterioso mago derrotó a más de 200 magos en el Congreso de los Estados Unidos con poderosa magia de agua y rescató a Grindelwald de la prisión. Incluso hay una imagen mágica animada con una perspectiva adjunta debajo, que aparentemente fue tomada por un mago usando una cámara mágica desde el piso de arriba. Al mismo tiempo, para Li Chuan, un mago cuyo nombre se desconoce, cuyos orígenes no se pueden encontrar y que nunca ha tenido ningún registro, el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América lo ha nombrado temporalmente un hombre misterioso y ha lanzado una búsqueda mundial buscada y una recompensa. El nivel de amenaza del hombre misterioso es superado sólo por Grindelwald, y la recompensa por su cabeza también es superada sólo por Grindelwald. El Congreso Mágico de los Estados Unidos de América incluso creó una recompensa separada por toda información sobre el misterioso personaje. Sin embargo, todo acerca del hombre misterioso es realmente misterioso. Ningún mago sabe quién es este tipo. De manera similar, además del Ministerio de Magia de varios países, Grindelwald, quien fue separado de Li Chuan, también movilizó sus propias fuerzas para descubrir la verdadera identidad de Li Chuan, pero fue en vano. Considerándolo todo, es como si el hombre misterioso apareciera de la nada. Mientras el mundo mágico discutía sobre la identidad del hombre misterioso y el paradero de Grindelwald, Li Chuan ya había regresado a Londres con una nueva apariencia y una llave de la puerta del mercado negro. Sin embargo, no regresó a su mansión inmediatamente, sino que fue a un orfanato mucle llamado Orfanato de Wu. ¿Por qué va a encontrar al verdadero hombre misterioso que asustará a todos los magos de Londres en el futuro? Tom Riddle o Voldemort. Si recordaba correctamente, Voldemort nació en el Orfanato Wu en diciembre de 1926. Capítulo 111 Adoptando a Voldemort fue construido no hace mucho, no es de extrañar que no pudiera encontrarlo antes. Después de buscar un poco, Li Chuan finalmente encontró la dirección del Orfanato de Wu. Resultó que el orfanato no se completó hasta el 5 de diciembre. Solía practicar magia en la mansión y buscaba este orfanato cuando tenía tiempo, pero no había pistas. Principalmente solo recuerda que parecía ser noviembre o diciembre, el día específico de nacimiento era demasiado largo y no lo recuerda con claridad. Como señor oscuro de segunda generación, no hay duda del talento mágico de Voldemort. Tomarlo bajo su mando cuando aún era un bebé será una ayuda muy poderosa en el futuro. Además, Voldemort también inventó muchas magias nuevas, la más obvia de las cuales es volar, que es la única magia que permite a los magos volar en el aire sin la ayuda de ningún objeto mágico. Hola, señor, ¿qué puedo hacer por usted? Tan pronto como Li Chuan entró al orfanato, una niña que parecía tener unos 18 o 19 años y vestía ropa de trabajo se acercó apresuradamente y lo detuvo. ¿Está aquí su directora, la señora Cole? Quiero hablar con ella sobre la financiación de su orfanato. Antes de venir, descubrió claramente que el orfanato de Wu fue construido por una mujer llamada Cole. Se dice que debido a que su marido y su hijo murieron en la Primera Guerra Mundial, gastó todos sus ahorros en construir este orfanato. La señora está cuidando a la señora Merope, ¿debería llevarla a buscarlo? Cuando la niña escuchó que era una persona amable que quería financiar el orfanato, no se atrevió a descuidarla, así que rápidamente condujo a Li Chuan a la casa. Li Chuan se sorprendió cuando escuchó el nombre Merope, porque sabía que la madre de Voldemort parecía llamarse Merope Gaunt. ¿Señora Merope? ¿No es esto un orfanato? Oh, eso fue un accidente. El día de la Primera Nevada, el segundo día después de que se construyó nuestro orfanato, la señora Merope se desplomó en la puerta. El director descubrió que la señora Maylope estaba muy débil y parecía estar a punto de dar a luz, por lo que la acogió temporalmente para vivir en un orfanato y comenzó a cuidarla, explicó la pequeña. Entonces Voldemort aún no ha nacido. Li Chuan puso los ojos en blanco y tuvo una idea aproximada. Pronto, bajo el liderazgo de la niña, Li Chuan llegó a la habitación donde estaban la señora Cole y Merope. En la habitación, Merope estaba acostada en la cama, con una gran barriga, ojos apagados y tosiendo de vez en cuando, luciendo extremadamente demacrada. Es ese sentimiento de tener el corazón roto y no tener nostalgia por la vida. La señora Cole, que estaba bien informada, le estaba dando gachas y persuadiéndola. Deán, un caballero te está buscando la niña se paró en la puerta y susurró adentro. La señora Cole se volvió para mirar a la niña y a Li Chuan, con una pizca de confusión en su rostro, pero aún así dejó la papilla que tenía en la mano y salió. Señor, ¿quién es usted? Tom Foley, escuché que se construyó un nuevo orfanato aquí, así que me gustaría donar algo de dinero para ver si puede ayudar, dijo Li Chuan con una sonrisa. Cuando la señora Cole se enteró de la donación, sus ojos de repente se iluminaron. Había gastado casi todos sus ahorros en construir este orfanato, estaba preocupada por los gastos de adoptar huérfanos más adelante, cuando algunas personas de buen corazón vinieran a visitarla, esto por supuesto era lo mejor. Señor Foley, vayamos a la oficina y hablemos despacio media hora después, después de un agradable intercambio, Li Chuan abandonó el orfanato. Como una de las 28 familias sagradas, la familia Foley tiene una larga historia. Los ahorros de la familia no son sólo galeones de oro, sino también antigüedades que son valiosas en el mundo Mugle, y hay muchas en la mansión. Cualquier artículo de subasta puede vender una gran cantidad de moneda Mugle y parte de ella se utiliza para financiar el orfanato, lo que no es demasiado fácil para Li Chuan. Ya que Voldemort aún no ha nacido, esperemos. Originalmente, planeaba mostrar su fuerza financiando el orfanato y adoptar a Voldemort de forma natural, para que el director del orfanato no lo detuviera. Ahora que Voldemort todavía está en su vientre, no hay necesidad de estar tan ansioso, de todos modos sucederá tarde o temprano. Después de dejar el orfanato, Li Chuan apareció directamente en la mansión. El siguiente tiempo que pasó fue enseñarle magia a Credence, y luego llevaría a Credence a visitar a Neud cuando tuviera tiempo. Debido a su amistad anterior en Nueva York, Neud no tenía reservas sobre Li Chuan. Los dos hablaron sobre animales mágicos e intercambiaron magia, lo que mejoró constantemente las habilidades mágicas de Li Chuan. Especialmente en lo que respecta al hechizo de estiramiento sin rastro, se ha logrado el mayor progreso. De vez en cuando iba al orfanato para ver cómo le iba a Merop. Como había invertido mucho dinero, la señora Cole trataba a Li Chuan como a un invitado distinguido cada vez que iba allí. No fue hasta el 31 de diciembre que Voldemort finalmente nació en el orfanato de Wu. Cuando llegó Li Chuan, el parto había terminado y Merop también había fallecido. Recuerdo que me dijo, quiero que se parezca a su papa. Luego me dijo que el nombre del niño era Tom en honor a su padre, y que su segundo nombre era Márvolo en honor a su propio padre. También dijo que el chico su apellido era Rible. Luego no dijo nada más y murió poco después. La señora Cole abrazó al recién nacido Voldemort y le contó las últimas palabras de Li Chuan Merop. Li Chuan miró al pequeño Voldemort y le dijo a la señora Cole. El pequeño se llama Tom, y yo también me llamo Tom. Tal vez sea el destino. Señora Cole, ¿sabe si puedo adoptarlo? Eso es realmente cierto. Genial, aunque el pequeño tiene una vida difícil, si puede ser adoptado por una persona de buen corazón como el señor Foley, definitivamente vivirá una vida muy feliz en el futuro. Cuando escuchó eso, Li Chuan quería adoptar al pequeño Tom, la señora Cole ni siquiera lo pensó. A sus ojos, Li Chuan es una persona de muy buen corazón. No solo financia el orfanato, sino que también viene ocasionalmente a visitar a los huérfanos aquí. La clave es que su familia es muy rica. Sería lo mejor que los huérfanos del orfanato fueran adoptados por esas personas. También es una persona lamentable y patética, pero no te preocupes, criaré bien a tu hijo. Al salir del orfanato con el pequeño Voldemort en brazos, Li Chuan colocó un ramo de flores frente a la lápida de Merop. Merote Gaunt es una persona pobre que ha sido abusada por su padre desde que era una niña. Ha estado viviendo con miedo, pero también es muy patética. Se enamoró de un Mugle local, rico y muy guapo. Al Mugle no le agradaba, así que usó una poción de amor para obligar al Mugle a enamorarse de ella, hasta que un día pensó que al Mugle realmente le agradaría y dejó de usar la poción de amor. El hecho es que al Mugle no le agradaba y tenía mucho miedo de que Merlot lo controlara, por lo que la dejó resueltamente. De hecho, esto es normal. Al menos Li Chuan sintió que el Mugle era una víctima desde el principio hasta el final, y su reacción no fue demasiado extrema. Se consideró amable no encontrar otros Mugles para quemar a Merope, la bruja que había estado controlando algo a la fuerza. Capítulo 112 Wanda, no te emociones. Después de traer al pequeño Voldemort de regreso a la mansión, Li Chuan se lo entregó a Barbie para que lo cuidara. Él no sabía cómo cuidar a los niños. Después de adoptar a Voldemort, además de ir a Neut para intercambiar magia, Li Chuan también comenzó a ir al Mercado Negro a intervalos regulares para usar trasladores para ir a Francia a buscar a Grindelwald. Después de que Grindelwald permaneció en Nueva York por un tiempo, no pudo encontrar a Obscurus. Además, el Congreso Mágico de los Estados Unidos lo investigó demasiado estrictamente debido a su fuga de prisión, por lo que tuvo que renunciar temporalmente a Obscurus e ir a Francia para continuar su carrera. Li Chuan básicamente consultaba magia negra cada vez que iba allí y ocasionalmente ayudaba a lidiar con la búsqueda de la Federación Internacional de Magos. Con su destreza única en Linjutsu, su reputación creció. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el 15 de marzo del año siguiente y el medio año del tiempo del mundo pequeño terminó. Este viaje ha sido fructífero. La cuenta atrás del tiempo en el mundo pequeño terminó y Li Chuan regresó a la oficina de su empresa en el mundo principal. En medio año, sólo en términos de fuerza mágica, no era menos poderoso que el auror promedio del Ministerio de Magia, e incluso lo superó en algunos aspectos. En cuanto a la práctica de Linjutsu, no se ha rendido, básicamente es muy competente en todos los Linjutsu que ha adquirido antes. Cuando luchaban con los aurores de la Unión de Magos, habían integrado hábilmente Linjutsu, magia y habilidades físicas para formar un modo de lucha único. Xiao Liu, ve y cómprame una máquina de escribir tan pronto como regresó al mundo principal, Li Chuan presionó el comunicador y le dio instrucciones a Xiao Liu. Está bien, jefe. Xiao Liu no sabía por qué su jefe de repente quería una máquina de escribir, pero no preguntaba por qué, porque llevaría a cabo cualquier cosa que le ordenara el jefe, sin importar lo escándaloso que fuera. En menos de 20 minutos, Xiao Liu trasladó una máquina de escribir a la oficina de Li Chuan. Y Li Chuan no perdió el tiempo y comenzó a golpear con las manos. Una teoría de la magia, de Aleve Wolflin, hechizos estándar, elementales, de Miranda Gorsak, la magia de las tostadas, magia para tu queso, conjura un festín para una mesa. Los libros de magia que memorizó en el mundo pequeño fueron escritos por él en este mundo. Ahora que su empresa crece, Idra, Shield y el gobierno se centrarán en él. Aunque no tiene miedo, está un poco preocupado por la seguridad de Wanda. Y todavía pasarán algunos años antes de que Thanos envíe personas a la tierra para entregar el cetro espiritual. Así que lo había pensado antes y quería que Wanda comenzara a aprender magia cuando él regresara, para que no tuviera que preocuparse demasiado por su seguridad. Gracias a la velocidad vertiginosa de la mano de Li Chuan, cuando salió del trabajo por la noche, había mecanografiado con éxito más de 30 libros de magia y le ordenó a Xiao Liu que los tomara e imprimiera todos en volúmenes. Querida, ¿por qué compraste tantos libros? Wanda, que estaba preparando la cena, vio a Li Chuan entrando a la casa con docenas de libros, rápidamente dejó la cuchara y vino a ayudar a recogerlos. Sin embargo, cuando vio los nombres de esos libros, no pudo evitar tener una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Son estos libros de cuentos de hadas? No entendía por qué su marido compraba tantos libros de cuentos de hadas, y allí no había niños en casa. No, este no es un libro de cuentos de hadas. Te lo diré después de la cena, Li Chuan señaló el fuego sin apagar en la cocina. Wanda de repente recordó que el bistec se estaba friendo en la sartén, gritó y corrió a la cocina a toda prisa. Es hora de decirle algo a Wanda, pensó Li Chuan mientras observaba a Wanda ocupada en la cocina. Nunca antes había mostrado sus diversas habilidades frente a Wanda, pero ahora que quería enseñarle a Wanda cómo aprender magia, naturalmente no podía ocultarlo más. De hecho, es difícil ocultarlo, cada vez sucederán más cosas y tarde o temprano quedarán al descubierto. Es mejor decirle algo a Wanda ahora para que pueda estar mentalmente preparada. Después de la cena, Li Chuan llegó las docenas de libros de magia al sofá, luego miró a Wanda y dijo solemnemente. Wanda, este no es un libro de cuento de hadas, sino un libro de magia real. ¿Magia? Querida, ¿eres tú? ¿Demasiado ocupada con el trabajo recientemente? ¿Cómo puede existir la magia en este mundo? Wanda parpadeó, extendió la mano, tocó la frente de Li Chuan y se rió entre dientes. Aunque ocasionalmente podía mover algunas cosas pequeñas con sus pensamientos desde que sus padres murieron, no pensó que fuera magia, solo pensó que podría haber algún tipo de mutación en su cuerpo y que tenía algunos superpoderes. Al igual que su hermano Pietro, desde entonces corre más rápido que la gente normal. En cuanto a la magia, por supuesto que la magia no puede ser real. Es simplemente algo que se usa en los cuentos de hadas para engañar a los niños. Ella no es una niña. Pensó que su marido Li Chuan le estaba bromeando. Wanda, en realidad hay algo que no te he dicho, es decir, puedo hacer magia. Li Chuan miró fijamente a Wanda, luego extendió la mano y sacó la varita de Sauco del espacio de la misión. Jingardine leviosa. Un hechizo flotante golpeó la mesa frente al sofá, y la mesa flotó lentamente en el aire. Oh, Dios mío. Wanda observó toda la mesa flotar, sus ojos se abrieron de inmediato y luego se tapó la boca. Con un movimiento de la varita mágica, la mesa cayó al suelo nuevamente. Li Chuan dijo en un tono suave. Wanda, sé que puedes hacer esto, ¿verdad? Después de escuchar las palabras de Li Chuan, Wanda mostró un rastro de pánico. Resultaste serlo. Todos lo saben, querida, no te lo oculté deliberadamente, solo me preocupaba que te asustara. Después de casarse, Wanda también pensó en contarle a Li Chuan sobre sus habilidades, pero ella le preocupaba que Li Chuan tuviera miedo y pensara que ella es un monstruo, pero al final, todavía no pudo reunir el coraje. La razón principal es que le da demasiada importancia a su relación con Li Chuan y tiene demasiado miedo de perder la felicidad que ahora ha ganado con tanto esfuerzo. Al ver esto, Li Chuan rápidamente lo consoló. Está bien, Wanda, escúchame. Siempre he conocido tu habilidad, pero antes no pensé que fuera importante. Al igual que nunca te dije que podía hacer magia. Pero ahora es diferente. La compañía de Li se está haciendo cada vez más grande y ha ofendido a mucha gente. Me preocupa que algunas personas con malas intenciones puedan atacarnos. Así que quiero que aprendas algo de magia para que puedas. Puedes estar seguro si no estoy cerca. También puedes protegerte. ¿Qué, querida, dijiste que podrías estar en peligro? ¿Quién quiere lastimarte? Cuando Wanda escuchó que Li Chuan estaba en peligro, sus pupilas se encogieron de inmediato. Y su cuerpo se puso levemente rojo, la luz y varios muebles de la casa parecieron verse afectados por algún tipo de fuerza y comenzaron a temblar levemente. Después de sentir todo esto, la boca de Li Chuan de repente se torció y rápidamente puso sus manos sobre los hombros de Wanda para consolarlo. Wanda, no te emociones, Wanda, solo digo que es posible, pero ni siquiera estoy seguro. Si es posible, esto se hace con anticipación. Prepárate y mírame, estoy bien ahora. Capítulo 113 Wanda aprende magia. ¿Por qué es tan poderosa antes de usar la piedra de la mente para activarla? Al ver que el estado de ánimo de Wanda se estabilizó y toda la casa volvió a la normalidad, Li Chuan no pudo evitar maravillarse. Li Chuan ya había pensado en las habilidades de Wanda cuando llegó por primera vez a este mundo y aceptó su primera misión principal. Según lo que aprendió en su vida anterior, algunos decían que era la habilidad de los mutantes, algunos decían que era el poder inspirado en la piedra de la mente y algunos decían que era el poder del caos de Sitorne, de todos modos, había muchas teorías. Pero consideró que el poder del caos que podría modificar la realidad debería ser el más confiable. Porque en la serie de televisión, antes de que Wanda entrara en contacto con la piedra de la mente, usó su poder del caos para modificar los misiles del grupo Stark, salvándole la vida a ella y a su hermano. Por lo tanto, la piedra de la mente sólo debería haber estimulado a Wanda y permitirle liberar su potencial por adelantado. La gema de la mente controla principalmente el espíritu, que es una colección de la energía espiritual del universo. Wanda resulta ser el tipo de persona cuyo estado de ánimo es más inestable y cuyos cambios de humor son mayores cuanto más poderosa puede ser. En otras palabras, incluso si la piedra de la mente no aparece, a medida que pase el tiempo, Wanda gradualmente dominará el poder del caos en su cuerpo y usará instintivamente la magia del caos. Lee Chuan incluso sospechó que los llamados superpoderes de Quaijin en realidad fueron otorgados por Wanda. En ese momento, el misil del grupo Stark estaba a punto de explotar. El primer pensamiento de Wanda fue definitivamente evitar que el misil explotara. Su segundo pensamiento probablemente fue decirle a su hermano Kitzilber que corriera lo más rápido posible para mantenerse fuera del alcance de explosión del misil. Entonces el poder del caos en su cuerpo explotó y comenzó a modificar la realidad, haciendo que el misil no pudiera explotar, permitiendo que Kitzilber fuera más rápido que la gente normal. Después de ser estimulada por la piedra de la mente, el poder del caos en su cuerpo se volvió más poderoso y la velocidad de Kitzilber también se hizo más rápida. La base alta sospecha es que Wanda usó su poder del caos para crear directamente a Vision en ese pequeño pueblo. No solo se creó el cuerpo de Vibranium de Vision, sino también la gema mental en la frente de Vision. Se puede ver que el poder del caos entre los tres poderes antiguos es realmente extraordinario. A veces, Lee Chuan también piensa que tal vez incluso sin la piedra de la mente, si Wanda es estimulada lo suficiente, aún podrá liberar su potencial y volverse más fuerte. Al igual que ahora, con solo pensar que su vida podría estar en peligro, las emociones de Wanda se salieron un poco de control y el poder del caos en su cuerpo se agotó. Entonces, a veces Lee Chuan siente que es realmente importante y quiere decirles a los de Shiel, Hidra y al gobierno que no se lastimen, de lo contrario, si mueres, es posible que tu mundo desaparezca. Aunque él mismo dijo que mata sin pestañear, solo apunta a los malos y enemigos y no matará a personas inocentes indiscriminadamente. Wanda se vuelve loca pero matará en todo el multiverso. Por supuesto, con solo pensarlo, lo principal es mejorar su propia fuerza, de lo contrario, incluso si Wanda lo mata a través del multiverso para vengarlo, será inútil si todos los demás están muertos. Querida, enséñame magia. Aprenderé bien la magia para protegerte. Wanda tomó un libro de magia con una expresión inusualmente seria. Lee Chuan asintió y dijo con una sonrisa, está bien, todo en la empresa ahora va por buen camino. Te enseñaré magia en casa durante este periodo de tiempo. Después de eso, se palmeó el pecho nuevamente y dijo con una cara fingida, no te preocupes, solo necesitas protegerte. Tu esposo y yo somos bastante fuertes. De hecho, esto también es cierto. Después de pasar por dos mundos pequeños, su fuerza actual es bastante buena. Especialmente la capacidad de salvar vidas. Básicamente, mientras no esté al nivel de Odin y Ancientuan, realmente no es fácil matarlo. Una vez que no puedas derrotarlo, puedes crear un clon de sombra como Cebo y simplemente desaparecer. Entonces comencemos ahora. Wanda miró a Lee Chuan y se rió también. Sin embargo, Lee Chuan no le enseñó magia a Wanda de inmediato, sino que la levantó directamente y caminó hacia el dormitorio. Es demasiado tarde. Vete a la cama. Levántate temprano mañana por la mañana y vuelve a estudiar. Dicen que es mejor un adiós que una boda. Él y Wanda no se habían visto en medio año, por lo que no podían superarlo. El uno al otro primero. Pero aún no son las siete. Después de una noche de sufrimiento, Lee Chuan comenzó a enseñarle magia a Wanda al día siguiente. La tarea principal ha sido completada. No le preocupa demasiado si la empresa gana más o menos. Ya que es más útil que él. En cuanto a los experimentos de laboratorio, no podía preocuparse aún más. En la actualidad, todos los datos utilizados por el Dr. Banner y otros para estudiar el genúl y el suero del supersoldado se han suministrado simultáneamente a la base experimental en Sokovia. El Dr. Smith y el Dr. Lee también están intensificando su investigación sobre medicamentos genéticos para mejorar la aptitud física y no le notificarán hasta que hayan confirmado los resultados experimentales. Sin embargo, se estima que es poco probable en el corto plazo. Ninguna de las recompensas de misiones secundarias actualmente en su panel son para Smile World Time y no quiere hacerlas. Es mejor quedarse con Wanda en casa, enseñarle a Wanda cómo aprender magia y relajarse al mismo tiempo. Wanda, hoy vamos a aprender primero la teoría mágica más básica. No te preocupes, la magia no es tan difícil. Podemos tomarnos nuestro tiempo, mirando a Wanda sentada en el sofá, sosteniendo teoría mágica, Lee Chuan animado después de algunas frases, comenzó a explicar la teoría mágica en la pequeña pizarra. El lanzamiento de hechizos del mago proviene de la sangre del mago, que puede transformar habilidades externas en poder mágico, y el poder del caos en el cuerpo de Wanda proviene de Sitorn. Aunque la fuente del poder es diferente, en principio no debería haber diferencia. Al final de la mañana, Lee Chuan tuvo la experiencia de enseñar a Credence antes. Estaba echando espuma por la boca y se sentía muy bien consigo mismo. Wanda, por otro lado, hablaba en serio al principio, luego poco a poco se fue confundiendo y finalmente se limitó a tomar una siesta. No había manera de que pudiera hacerlo. No tenía un alto nivel de educación y ya había pasado la mejor edad para estudiar. Además, anoche fue torturada demasiado tarde y no durmió lo suficiente. Es normal que se quede dormida. En este sentido, Lee Chuan no estaba demasiado decepcionado y podía entenderlo. Aunque Wanda se llama la Bruja Escarlata, todavía es diferente de un mago genio como el Doctor Estrange, que tiene memoria fotográfica. Ella siempre ha lanzado hechizos de forma instintiva y nunca ha aprendido ningún hechizo o teoría mágica. Incluso el libro del Dios Oscuro que aprendí al final era diferente del libro de magia ortodoxa. Cualquier conocimiento que quisiera aprender se vertió directamente en mi mente, no importaba cuán fuerte fuera mi capacidad de aprendizaje. Quizás sería mejor enseñar hechizos mágicos directamente. Después de pensarlo detenidamente, Lee Chuan sintió que debería cambiar su estrategia de enseñanza. Primero, dejaría de dejar que Wanda aprendiera teoría mágica y dejaría que Wanda intentara aprender hechizos mágicos directamente. Sin embargo, Wanda obviamente estaba muy frustrada con su situación, no esperaba que la teoría mágica fuera tan difícil y básicamente no podía entenderla en absoluto. Capítulo 114. El talento mágico que desafía el cielo por la tarde, Lee Chuan, temiendo que Wanda perdiera la confianza en la magia, entregó la varita de Saúco, una herramienta auxiliar que puede estabilizar y mejorar el poder de la magia, en las manos de Wanda, y comenzó la primera. Lección con un palillo. Una guía de hechizos. Wanda, el hechizo que estoy enseñando ahora se llama hechizo de levitación, y su hechizo es Wingardium Leviosa. La velocidad y el ritmo del hechizo es así, Wingardium Levio, o sea, la palabra más debe ser larga y clara, y el movimiento de la varita es así. Porque Wanda misma puede mover algunas cosas pequeñas muy ligeras, lo que tiene efectos similares al hechizo flotante y al hechizo de movimiento de objetos. Entonces, cuando Lee Chuan estaba enseñando hechizos mágicos por la tarde, eligió este tipo de hechizo mágico primero. Wanda sostuvo la varita de Saúco e imitó la imitación de Lee Chuan de agitar la varita nerviosamente. Luego cantó un hechizo a la mesa frente a ella, Wingardium Leviosa. Cuando terminó de cantar el hechizo, la mesa inmediatamente levitó del suelo. Querida, no logré. Al ver que su magia se había lanzado con éxito, Wanda inmediatamente saltó de alegría como una niña. Como no podía entender el conocimiento teórico de la magia que Lee Chuan dijo esa mañana, tenía grandes dudas sobre su talento para aprender magia. Por eso está tan feliz ahora que se ve liberando magia con tanta facilidad. De hecho, podía hacer flotar algunas cosas, pero eran cosas muy livianas, con el peso de una mesa, normalmente no podía hacerlo. Esto también es normal, al igual que un mago que usa magia para levantar objetos, y la eficiencia de él usando magia para levantar objetos es naturalmente muy diferente. Bien, muy bien, genial. Lee Chuan quedó atónito por un momento cuando vio a Wanda liberar con éxito la magia. No se sorprendió porque Wanda liberó con éxito la magia de una sola vez, sino porque vio que los movimientos de Wanda al agitar la varita y la velocidad al pronunciar el hechizo eran completamente incorrectos, pero aún así liberó con éxito el hechizo de levitación. Debes saber que incluso ahora, si libera el hechizo de levitación como acaba de hacerlo Wanda, existe una alta probabilidad de que falle. Con su primer éxito, Wanda finalmente ganó confianza para aprender magia y comenzó a pedirle a Lee Chuan que le enseñara nueva magia. Entonces, Lee Chuan enseñó más de una docena de hechizos, como el encantamiento de transformación, el encantamiento de desbloqueo, el encantamiento de cortina de humo, el encantamiento suavizante, el encantamiento iluminador y el encantamiento de bloqueo en una tarde. Wanda también le hizo saber a Lee Chuan lo que es un jugador verdaderamente talentoso. Sintió que Credence ya era un genio muy poderoso, pero no estaba al mismo nivel que Wanda. Debido a que Wanda básicamente aprendió todos los hechizos de una sola vez, incluso si los movimientos de agitación de su varita y la velocidad de sus hechizos no eran estándar en absoluto, siempre que los recitara, la magia se liberaría con éxito. Como resultado, Lee Chuan originalmente pensó que le tomaría varios meses enseñarle a Wanda cómo aprender magia, pero al final resultó que sólo le tomaría unos días. Wanda no necesita aprender ninguna teoría mágica, sólo necesita recordar todos los hechizos. O, este puede ser el único obstáculo que encuentre al aprender magia. Su memoria no es muy buena y puede que le lleve un poco más de tiempo que a las personas normales memorizar hechizos. Lee Chuan originalmente pensó que esto era una exageración, pero no esperaba que al día siguiente supiera que era aún más exagerado. Por la mañana, cuando Lee Chuan se despertó, Wanda ya estaba preparando el desayuno en la cocina como de costumbre. Querida, esta magia culinaria es muy fácil de usar. Nunca sentí que cocinar fuera tan simple e interesante. Tan pronto como Lee Chuan salió del dormitorio, vio a Wanda agitando las manos y los utensilios e ingredientes parecían estar listo al igual que mi propia conciencia, estaba cocinando muy rítmicamente. Parece que no necesitas enseñarme en el futuro. Sólo lee el libro y memoriza los hechizos tú mismo. Ayer no le enseñó a Wanda la magia de la cocina. Wanda debe haber estado interesada en ella después de levantarse en la mañana y aprendí los hechizos del libro de magia de cocina. Para ser honesto, esta enseñanza mágica no proporciona ninguna sensación de logro. Después de elogiar a Wanda, Lee Chuan estaba a punto de ir al baño para cepillarse los dientes y lavarse la cara, pero de repente se detuvo en seco, luego se dio la vuelta y miró a Wanda. Wanda, ¿no parecías usar una varita cuando lanzaste la magia? Después de enseñar el hechizo mágico ayer por la tarde. Más tarde, recordó poner la varita de Saoko en el espacio de su misión, por lo que ahora Wanda en realidad estaba liberando magia sin una varita. Mientras mantenía su magia culinaria, Wanda se volvió y le explicó a Lee Chuan. Sentí que era demasiado problemático usar la varita y recitar el hechizo, así que lo probé sin la varita y luego recité el hechizo en silencio. Descubrí que el efecto fue el mismo. Puedes hacerlo la próxima vez. Inténtalo. Está bien. Tengo tiempo para probarlo. Lee Chuan asintió firmemente con una sonrisa en su rostro, luego se dio la vuelta y entró al baño. Crack el sonido de algo rompiéndose vino desde el baño. Cariño, ¿qué pasa? Preguntó Wanda preocupada. No es nada. Mi cepillo de dientes se rompió accidentalmente. Lo reemplazaré por uno nuevo. Buen chico, comencé a usarlo ayer y hoy puedo lanzar hechizos en silencio sin una varita. Nadie más tiene este talento. Ha abierto muchos complementos, incluidos recuerdos heredados, práctica del cuerpo humano y guía de magos oscuros, neutila generación de señores oscuros. Ahora apenas puede lanzar hechizos en silencio y todavía es muy bueno en algunos hechizos. En cuanto al casting sin varita, probablemente llevará un tiempo lograrlo. Todo lo que puedo decirles es que ella es efectivamente la bruja escarlata y que nació para ser mala. Siendo que podrá desarrollar su potencial más adelante cuando obtenga la Piedra de la Mente. Tal vez no necesite actuar y Wanda pueda matar directamente a Thanos sola. Quizás se les pueda pedir a Xiaosan y los demás que se retiren de la comunidad. Con la capacidad de Wanda de lanzar hechizos en silencio sin una varita, siempre que memorice los hechizos escritos por Lichuan, a pesar de que aún no ha inspirado a un hombre tan poderoso. Poder del caos, los diversos hechizos por sí solos son suficientes para protegerse. Si realmente conoces a alguien poderoso, como Lichuan, simplemente desaparecerás y huirás. HMPH, la vendedora del supermercado dijo que este cepillo de dientes es de buena calidad, pero se rompió después de usarlo por menos de una semana. Tendré que hablar con ella la próxima vez, Wanda escuchó las palabras de Lichuan afuera. Y continuó manteniendo su magia culinaria, mientras murmuraba en voz baja. Esto sabe muy bien. Aunque estaba sorprendido por el talento mágico de Wanda, Lichuan luego disfrutó de los beneficios de la magia de Wanda. El sabor de este desayuno era obviamente mejor que el de Wanda. Medio punto. Parece que en el futuro las tres comidas al día en casa mejorarían varios niveles. Pensando en esto, Lichuan no pudo evitar lamentarse en secreto de que Wanda no tuviera talento para los chakras, de lo contrario tendría que enseñarle a Wanda el arte de múltiples clones de sombras. No hay forma de evitarlo. El talento de chakra es exclusivo del mundo de Naruto. Las personas que no son de ese mundo no pueden aprender a usarlo en absoluto. El panel también le dio el talento porque completó la misión principal. A menos que pueda traer el árbol sagrado a este mundo. Capítulo 115 Me gustan los uniformes. Oh, cariño, mira, descubrí una magia muy interesante. Esta magia es realmente genial. Por la noche, en el dormitorio, Wanda dejó el libro mágico que tenía en la mano y de repente se levantó de la cama. Luego cierra los ojos y comienza a recitar el mantra en silencio. Después de un tiempo, el pijama rojo de su cuerpo comenzó a cambiar de arriba a abajo y gradualmente se convirtió en un uniforme de azafata de seda negro estándar. El hechizo extendido de transformación, cámbiate de ropa rápidamente. Li Chuan, que estaba acostado en la cama, adivinó de inmediato qué hechizo usó Wanda. Todos los libros de hechizos que hay en casa ahora fueron escritos por sus manos, por lo que, naturalmente, conoce cada hechizo que contienen. Ahora Wanda está usando un hechizo para vestirse, que es una aplicación de un hechizo extendido de la técnica de transfiguración. Puede cambiar rápidamente la ropa de su cuerpo a lo que quiera. Sin embargo, dependiendo de la competencia del mago en este hechizo, existen ciertas restricciones en el estilo y el tiempo de transformación. Por ejemplo, si no dominas la aplicación de este hechizo, es posible que vuelvas rápidamente a la forma original poco después de la transformación, o que la transformación no sea tan buena como imaginabas, o que la ropa sea demasiado complicada para transformarla. La transfiguración pertenece a una categoría amplia en el estudio de la magia y en la enseñanza de magia en Hogwarts también se enseña por separado. Porque según el principio mágico de la transfiguración, se pueden extender muchas, muchas magias, y hay muchas categorías. Transforma objetos inanimados en objetos inanimados, como agua en vino y cerillas en agujas. Transforma objetos inanimados en objetos animados, como convertir una mesa en un cerdo y una tetera en una tortuga. Transforme objetos animados en objetos inanimados, como convertir un ratón en una tabaquera y un búho en un telescopio. Transforma un objeto vivo en otro objeto vivo, como una gallina de Guinea en un conejillo de indias y un humano en una cucaracha. También están los hechizos de transformación más difíciles que aparecen en los exámenes de nivel de mago ordinarios, los hechizos de desaparición que desaparecen por completo objetos y criaturas, etc. Entonces, si aprendes bien el hechizo de transformación, en realidad es una magia de ataque disfrazada muy poderosa. Sin embargo, todas las técnicas de transformación deben seguir una regla, que es la regla básica de transformación de Gump. Habla principalmente de las cinco limitaciones de la transfiguración. En primer lugar, no se puede crear comida de la nada, ni se pueden convertir otras cosas en comida, porque comerla provocará indigestión o cancelará directamente la transformación. Respecto a este punto, Li Chuan dijo que era una muy buena forma de asesinato. En segundo lugar, no existe una transformación permanente entre los seres vivos y los muertos. Al igual que si conviertes una mesa en un cerdo, no puede moverse todo el tiempo. La magia se recuperará naturalmente después de que desaparezca. En cuanto a la duración, depende de la habilidad del mago. Dominio de la transformación alcance. La tercera es que la transfiguración no puede producir objetos mágicos, o para ser más precisos, como entiende Li Chuan, no puede producir objetos con energía, no solo magia, sino también electricidad. Cuarto, la transfiguración no puede cambiar la cantidad. No se puede convertir una mesa en dos mesas largas o en tres mesas. En quinto lugar, los hechizos de transformación no se pueden crear de la nada, como el hechizo de invocación de serpientes que puede convocar serpientes, el hechizo de invocación de pájaros que puede convocar pájaros voladores y algunos hechizos de invocación de flores. Estos no se conjuran de la nada, sino que se invocan proyecciones de entidades de tiempo limitado, o cambian de forma y se esconden en la palma de su mano. Por ejemplo, hay un borrador escondido en mi mano y uso el hechizo de transformación para convertirlo en una flor o un pájaro. Por supuesto, esta situación solo se aplica a los magos normales, es decir, personas como Li Chuan que usan sangre de mago para convertir el mundo exterior en poder mágico para lanzar hechizos. No parece haber tantas restricciones para Wanda. Porque Wanda no usa el poder mágico ordinario para realizar magia, sino el poder del caos, uno de los tres poderes antiguos con la capacidad de cambiar la realidad y el poder antiguo más antiguo del universo. Durante el día, Li Chuan vio a Wanda transformando sus pantuflas en dos conejitos blancos cuando estaba aprendiendo el arte de la transformación, ahora los dos conejitos blancos todavía están comiendo hojas de vegetales en la caja de cartón. Sintió que si Wanda no lanzaba el hechizo de restauración, el par de zapatillas realmente podría convertirse en un conejo y vivir hasta la muerte. A mí también me gusta esta magia, porque me gustan los unidiones. Li Chuan tomó a Wanda, que vestía un uniforme de azafata, en sus brazos. Campanilla. Campana. Justo cuando Li Chuan estaba a punto de galopar, el comunicador sobre la mesa sonó de repente, lo que lo obligó a detenerse primero. Porque sabía que cuando sonaba el comunicador debía haber algo importante. Jefe, hay algunas personas muy capacitadas que se han colado en el edificio de la empresa. El objetivo parece ser unos cuantos médicos en el dormitorio del laboratorio. Estas personas realmente saben cómo elegir su tiempo. Lo sé. Chicos, por favor, vigílame y no actúes precipitadamente. Vengo de inmediato. El buen humor original de Li Chuan se arruinó con esta llamada telefónica. Querida, ¿qué pasa? Preguntó Wanda un poco confundida. Li Chuan sonrió y dijo, Está bien. Algo está sucediendo en el laboratorio de la compañía. Voy a comprobarlo. Regresaré en veinte minutos. Después de levantarse, sacó la varita de saúco del espacio de tareas y lo agitó. Estaba colgado en la percha. La ropa voló hacia él en un instante y rápidamente se la puso. Aparición. Después de un hechizo, la figura de Li Chuan desapareció en el dormitorio. Después de que Li Chuan se fue, Wanda salió de la cama envuelta en una colcha, rápidamente abrió el cualermo sobre la mesa y luego ingresó algunas palabras clave en Google. ¿Cuáles son los tipos de uniformes que más les gustan a la mayoría de los maridos? En la sala de vigilancia del edificio Li, después de que Xiaoyu colgó el comunicador, fijó sus ojos en la pantalla de vigilancia. Sin embargo, no mucho después, una figura apareció de repente frente detrás de él, por instinto, inmediatamente se giró y golpeó un codo, pero el oponente lo bloqueó muy fácilmente. Sí, parece que ser secretaria no ha descuidado su práctica, sonó una voz familiar y los ojos de Xiaoyu se abrieron de inmediato. Jefe, no estás en casa. ¿Por qué estás aquí tan pronto? Xiaoyu ha estado siguiendo al jefe. Ya siente que su capacidad de aceptación es lo suficientemente fuerte. Antes, no tenía demasiados problemas con el clones del jefe, escupir fuego y escupir agua, sorpresa. Pero esta vez, a una distancia tan larga, y justo después de colgar la comunicación, apareció detrás de él tan rápido, lo que realmente lo sorprendió. Una nueva habilidad, puedes considerarla como teletransportación. ¿Cómo está la situación ahora? Li Chuan vio a Xiaoyu asustado y explicó con una sonrisa. Xiaoyu se calmó y luego comenzó a informar seriamente. Este grupo de personas se rompió en el edificio hace cinco minutos. Actuaron de manera rápida y muy profesional. Si no fuera por el equipo de vigilancia más avanzado proporcionado por el señor Stark, podríamos haberlo hecho. Realmente no pudieron encontrarlos. Después de entrar al edificio, su ruta de acción era muy clara y fueron directamente al edificio del dormitorio del laboratorio, por lo que especule que el objetivo deberían ser algunos médicos que viven en el dormitorio del laboratorio. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 116 Conviértete en un sapo. ¿Han sido trasladados los médicos? Preguntó Li Chuan. Xiaoyu asintió. Lo han trasladado a un lugar seguro. Ahora el dormitorio del laboratorio está lleno de nuestra gente. Resulta ser él. Parece que el general Ross todavía no se rinde. Li Chuan lo reconoció en arechar un vistazo al monitor, se reveló que la identidad del capitán principal era Blonsky, quien anteriormente fue responsable de capturar a Baner en Virginia. ¿Te han inyectado el suero de supersoldado? En ese momento, en el monitor, Blonsky había llevado a la gente a colarse en el dormitorio del laboratorio y también había peleado con los hombres liderados por Xiaoyu. Estos subordinados de Xiaoyu también toman potentes pastillas especiales durante todo el año. Cada uno de ellos es un hombre fuerte con una gran capacidad de lucha, pero Blonsky los derribó en tres golpes, cinco divididos por dos. Incluso Blonsky podía enviar a un hombre fuerte que pesaba más de 200 kilogramos a 7 u 8 metros de distancia con una sola patada, lo que obviamente estaba más allá de los límites de los humanos normales. Jefe, me ocuparé de él, Xiaoyu frunció el ceño y dijo cuando vio que todos sus hombres fueron derribados. Li Chuan sacudió la cabeza, con una sonrisa cruel en los labios. Y ve allí yo mismo. Haré que estos tipos comprendan lo molesto que es perturbar el sueño de otras personas por la noche. Después de eso, se apareció. Xiaoyu sacudió su cuerpo, luego hizo la señal de la cruz con la mano y murmuró, Amén, que Dios los bendiga, gente ignorante y estúpida, y dejen que el jefe se desahogue. Una vez fue un creyente cristiano de alto nivel, pero ya no. Y ahora este gesto es solo un hábito. Por otro lado, Li Chuan también se apareció en la puerta del dormitorio del laboratorio. No dejó que Xiaoyu actuara porque el actual Xiaoyu podría no ser capaz de vencer a Blonsky, a quien le habían inyectado el suero de supersoldado, y también quería experimentar con los efectos de la magia en diferentes humanos. Y había acordado con Wanda regresar en 20 minutos. Buenas noches a todos, ¿no respetan en absoluto las leyes de su país? Mirando a Blonsky y los cinco miembros de su equipo que salieron por la puerta, Li Chuan se encogió de hombros con impotencia. Blonsky entrecerró los ojos cuando vio a Li Chuan, fue emboscado justo cuando entraba al dormitorio y supo que su operación de infiltración había quedado expuesta. Pero no esperaban que el jefe del grupo Lee apareciera solo en la puerta esperándolos. Li Chuan, entrega a Bruce Vaner, nos iremos de inmediato, de lo contrario no puedo garantizar tu seguridad el tono de Blonsky estaba lleno de amenazas y confianza. Desde que le inyectaron el suero de supersoldado, se ha sentido más fuerte que nunca y su cuerpo es mucho más fuerte ahora que en la cima de su juventud. Esto también es cierto. El personal de seguridad con el que podría haber tenido dificultades para tratar en este momento no son sus oponentes actuales en absoluto. El suero de supersoldado imitado le dio un cuerpo fuerte y una gran confianza en sí mismo, al mismo tiempo que amplificaba su arrogancia y carácter fuerte. Si no hubiera estado preocupado por la identidad y la influencia de Li Chuan, se habría apresurado a derribar a Li Chuan y lo habría obligado a confesar el paradero de Bruce Vaner. Por supuesto, la premisa es que Li Chuan está dispuesto a responder las preguntas honestamente a continuación. De lo contrario, el resultado será el mismo. Sin embargo, Li Chuan obviamente no prestó atención a la amenaza de Blonsky en absoluto. Miró a Blonsky como si estuviera mirando a una persona lamentable. Parece que después de que le inyectaran un suero de supersoldado inferior, déjelo. Te has vuelto arrogante. Recuerda la última vez que fui a salvar a Vaner, ni siquiera parecías estar calificado para aparecer frente a mí y detenerme. Esa persona eras tú ese día. Blonsky pensó en lo que pasó en Virginia ese día. El hombre misterioso y poderoso con la máscara dorada de repente mostró una expresión loca en su rostro. Compite conmigo. Blonsky se puso la pistola de anestesia en la mano detrás de la espalda, pateó ferozmente y golpeó a Li Chuan. Li Chuan no se escondió cuando vio esto. Extendió la mano para atrapar firmemente el golpe de Blonsky y luego azotó a Blonsky con una poderosa patada con látigo. Aunque a Blonsky le inyectaron el suero de supersoldado de limitación y su fuerza exteria la de los humanos comunes, el cuerpo físico de Li Chuan ya había superado la cima de los seres humanos. Junto con la bendición del chakra, incluso el poder puro era mayor que el de Blonsky. ¿Aún quieres competir? Se burló y observó a los cinco miembros del equipo que estaban allí rápidamente apuntarle con sus pistolas tranquilizantes. Li Chuan presionó sus manos en el suelo en un sello y dijo, liberación del trueno, caminata por la tierra. Los miembros del equipo quedaron atónitos inmediatamente antes de que pudieran disparar. Te voy a matar. El cuerpo actual de Blonsky, aunque era incómodo ser azotado por Li Chuan, obviamente no fue suficiente para hacerle perder su capacidad de lucha. Sintiendo que lo estaban menospreciando, inmediatamente sacó la gaga táctica en su pantorrilla, saltó y atacó a Li Chuan nuevamente. Sin embargo, Li Chuan no tenía la intención de luchar contra este tipo en un combate cuerpo a cuerpo, sino que sacó la varita de Sauco del espacio de la misión y cantó una maldición a Blonsky. Dimensión flaviana. Con una gaga en la mano, tratando de cortarle la cara. Vamos Blonsky. Bang. Crack. La gaga táctica en la mano de Blonsky cayó al suelo y se convirtió en un sapo. Cuando vio a Li Chuan, se dio la vuelta y saltó asustado. Las criaturas transformadas por el hechizo de transformación tendrán la conciencia básica de la criatura correspondiente. Al igual que si conviertes una mesa en un cerdo, tendrá la ideología del cerdo. Si conviertes a una persona en un animal, tendrá la ideología del animal correspondiente. Li Chuan usó un hechizo de transformación para transformar a Blonsky en un sapo, por lo que ahora tiene la ideología de un sapo. Un sapo se asustará cuando ve a gente, por lo que inmediatamente se dará la vuelta y huirá. Veamos si hay alguna diferencia si te inyectan el suelo de supersoldado. Li Chuan siguió al sapo en el que se convirtió Blonsky y comenzó a contar el tiempo. En realidad, está realizando experimentos mágicos con Blonsky y registrando los datos, lo que le será de gran ayuda en las últimas etapas de la lucha contra varios enemigos. Dependiendo del objeto del hechizo de transformación y de las cosas transformadas, la duración de la transformación también será diferente. Cuanto mayor es el tamaño del objeto deformado, la diferencia de tamaño después de la deformación es demasiado obvia. Cuanto más compleja es la deformación, más corta será la duración de la deformación. Por ejemplo, si Li Chuan convierte una cerilla en una aguja, es posible que pueda durar media hora con su habilidad actual. Si convierte un gabinete en una mesa, es posible que sólo dure 10 minutos. Si el gabinete se convierte en un telescopio, puede durar sólo 5 minutos. Entre ellas, la transformación humana es más difícil y dura menos que otras transformaciones. Los datos experimentales anteriores en el mundo pequeño son que convertir a un núcleo ordinario en un sapo dura 30 segundos, mientras que convertir al mago oscuro viejo Manu en un sapo sólo puede durar un segundo. Capítulo 117 Psicosis en Times Square Ahora lo que Li Chuan quiere probar es qué tan resistente es Blonsky, un humano al que se le ha inyectado el suero de supersoldado, cuando se enfrenta a sus diversas magias. ¿Y qué tipo de magia es más efectiva para este tipo de guerreros genéticamente mejorados? ¿O puede durar sólo 5 segundos? 5 segundos después, cuando vio a Blonsky regresar a su forma humana desde un sapo, Li Chuan se tocó la barbilla. Parece que con un físico poderoso que excede los límites de los seres humanos, la resistencia a la magia sigue siendo mucho más fuerte que la de la gente común, pero ella puede hacer muchas cosas en 5 segundos. ¿Qué me hiciste? Después de que Blonsky regresó a su forma humana, su arrogancia original desapareció, y la mirada que miró a Li Chuan instantáneamente se convirtió en una de horror. Con su personaje, no estaría tan asustado incluso si el oponente pudiera volar una pared con un solo golpe, porque eso todavía estaba dentro del alcance de su comprensión, pero convertirse en un sapo era demasiado aterrador. Después de regresar a su forma humana, podía recordar claramente todas sus experiencias como sapo, incluida su ideología como sapo en ese momento, lo tenía muy claro. Esto lo hace aún más aterrador. Preferiría que lo mataran a tiros o a golpes antes que convertirse en un sapo y vivir como un sapo por el resto de su vida. Por eso estaba tan asustado por Li Chuan, que podía convertirse en un sapo. ¿Qué hiciste? No necesitas saberlo, solo necesitas quedarte ahí y no moverte. Li Chuan caminó hacia Blonsky con la varita, pero Blonsky estaba tan asustado que dio un paso atrás. Si no miras la apariencia de las dos personas en este momento, en términos de atmósfera, parecen un viejo mago con una sonrisa extraña caminando hacia el conejito blanco asustado. Quédate quieto. Un rayo de luz mágica se disparó hacia Blonsky, y Blonsky inmediatamente lo esquivó con su fuerte cuerpo. Uff, parece que mientras esquives, estará bien al ver que no se convirtió en un sapo después de encender la luz mágica, el miedo de Blonsky inmediatamente se redujo a la mitad. No es bueno si haces esto Li Chuan formó un sello con sus manos y miró a Blonsky. Ilusión. Técnica de unión dorada. Blonsky inmediatamente sintió que su cuerpo no podía moverse. La ilusión funciona mejor en personas emocionalmente inestables. Ahora las emociones de Blonsky son bastante inestables, por lo que de repente se quedó congelado en su lugar. Está bien, experimentemos lentamente con los efectos de varias magias en Tili Chuan apuntó con la varita a Blonsky y comenzó a usar hechizos uno por uno. Huesos que perforan el corazón, almas fuera del cuerpo, destrozadas, todo él era petrificado, desmayado y sanado rápidamente. Después de experimentar con varios maleficios, hechizos de veneno y maldiciones en el cuerpo de Blonsky, Li Chuan finalmente usó el hechizo curativo para curar el cuerpo de Blonsky, que no tenía vista. En resumen, para los guerreros genéticamente mejorados como Blonsky, algunos hechizos que causan daño físico y restricción física, como desmoronarse y petrificarse, son mucho menos efectivos que los de la gente común. Sin embargo, los efectos de algunos hechizos mentales son básicamente los mismos. Los efectos de la maldición de robo de almas y la maldición aturdidora son bastante buenos. Al mismo tiempo, debido a que el cuerpo del guerrero genéticamente mejorado está fortalecido y tiene una gran capacidad de recuperación, los hechizos curativos como los hechizos curativos son particularmente efectivos. Acababa de cortarle uno de los brazos a Blonsky y luego usó un hechizo curativo para ayudarlo a ponérselo nuevamente. Han pasado 18 minutos, ya casi ha terminado. Después de mirar su reloj, Li Chuan levantó su varita y cantó un hechizo a Blonsky y los cinco soldados. Olvídenlo todo, llenen la memoria. Jefe, de verdad. Se está volviendo más y más aterrador. Xiao Liu, que había estado en la sala de monitoreo y vio a Li Chuan realizar experimentos mágicos en Blonsky, no pudo evitar suspirar en su corazón. Tan pronto como terminó de suspirar, vio a Li Chuan desaparecer bajo vigilancia, y cuando reapareció, estaba a su lado. Tíralos a las calles de Times Square y luego equípalos con algunos instrumentos como guitarras y tambores. Sí, jefe, asintió Xiao Liu. Oh, por cierto, pongamos otro cartel para ellos y escribamos la nueva canción principal No te metas conmigo. En el cartel. Finalmente, Li Chuan usó aparición nuevamente y desapareció. Cuando volvió a aparecer en el dormitorio, la ropa de Wanda se había cambiado nuevamente, ya no era un uniforme de azafata, sino un uniforme blanco azul marino. Me encantan los unifromes. Al día siguiente, en la oficina del General Ross en una base militar del ejército estadounidense. El ayudante entró corriendo con una tableta. General, General, encontramos al Coronel Bronsky y a los demás. ¿Dónde están? ¿Se completó la misión? El General Ross, que estaba mirando el documento, inmediatamente se levantó de su asiento después de escuchar esto. Ayer, cuando el equipo de Bronsky ingresó al edificio Lee, todos los equipos de comunicación fueron bloqueados y perdieron contacto con el equipo de Bronsky. Al principio, solo pensó que el grupo Li había instalado equipos de protección avanzados en la empresa, pero no esperaba que la pérdida de contacto durara toda la noche. General, su misión debe haber fallado y parece haber algunos problemas. Mire este vídeo que acaba de volverse viral en Internet. El ayudante vaciló por un momento y luego hizo clic en el enlace del vídeo en la tableta que tenía en la mano. El fondo del vídeo West Times Square de Nueva York, conocida como la encrucijada del mundo, en ese momento un pequeño grupo de seis personas vestidas con ropas exageradas como una banda tocan allí frenéticamente canciones. Oye, Ross, idiota, no te metas conmigo. Yo, no te metas conmigo, si te vuelves a meter conmigo te golpeo, te meto la cabeza en el culo, idiota que no sabes cuánto esta es mi última advertencia para ti, no te metas conmigo. Yo, no te metas conmigo. Si miras con atención, la persona que canta al frente no es el Coronel Bronsky, sino a los coristas, el guitarrista y el bajista. El baterista y el teclista detrás de él son todos los demás miembros de su equipo. Poco después, un automóvil con el nombre de Hospital Mental del Estado de Nueva York se estacionó cerca de ellos. Diecisiete u ocho personas vestidas de blanco se acercaron para obligarlos a subir al automóvil, pero algunos de ellos los derribaron fácilmente al suelo. Al cabo de un rato llegó un gran número de agentes de policía. A varias personas las mataron con pistolas tranquilizantes, las metieron en coches y se las llevaron. Mirando al atónito General Ross, el ayudante explicó, según lo que supimos, aparecieron en Times Square temprano en la mañana, pero fueron expulsados porque su canto era demasiado desagradable. Después de herida personal, se consideró que estaban mentalmente enfermos. Enfermo, así que ahora los seis Coronel Bronsky han sido arrestados y enviados al Hospital Mental del Estado de Nueva York para recibir tratamiento. ¿Cómo pudo pasar esto? Ross golpeó la mesa con enojo y ordenó al ayudante. Rápido, envía a alguien a Nueva York. Saca a los Bronsky del Hospital Psiquiátrico y quiero saber qué pasó. Capítulo 118 no se puede terminar, no se puede terminar en absoluto. Al mismo tiempo, Lee Chuan estaba sentado en el sofá de casa con Wanda, comiendo papas fritas y viendo el mismo vídeo de noticias que vio Ross. Creo que esta persona llamada Ross debe tenerles rencor, de lo contrario no serían tan persistentes. Wanda miró al anestesiado Bronsky en el vídeo, todavía murmurando Ross, idiota, no pude evitar parpadear. Mis ojos dos veces. Sí, debe guardar rencor. Probablemente no sea una buena persona Lee Chuan asintió con seriedad. Borró los recuerdos de los seis Bronskis como soldados, los llenó de recuerdos falsos de cantar como su sueño y también les adjuntó la maldición Impedius, que pareció tener un muy buen efecto. Después de que se mostró la noticia sobre el arresto de un cantante con una enfermedad mental en Times Square, inmediatamente apareció una segunda noticia en la televisión. Y Ron Mantondi Stark, quien afirmó ser capaz de mantener la paz mundial por sí mismo y cuya tecnología y Ron Sweet no podía ser superada por nadie en diez años, se encontró con un enemigo fuerte en el campeonato de carreras de Mónaco y casi muere. A continuación, tomemos un mira lo que pasó en ese momento que, cuando la voz del presentador bajó, la televisión comenzó a reproducir todo el incidente de Mónaco. Al principio, Tony, bajo los aplausos de todos, se subió al auto vistiendo un traje de carreras y comenzó a competir con un grupo de pilotos profesionales. Sin embargo, a mitad del partido ocurrió un accidente. Un hombre vestido con un sencillo traje casero apareció en el campo. Partió el auto de Tony por la mitad con un látigo eléctrico y atacó a Tony. Afortunadamente, Pepe y Api entregaron a tiempo el traje de maleta portátil recién desarrollado por Tony y derrotaron al hombre del látigo eléctrico. Después de que terminó el vídeo, la cámara se volvió hacia el presentador nuevamente, pero esta vez había un hombre de mediana edad con traje al lado del presentador. Con respecto a este incidente, invitamos al señor Justin de Amer Industries. ¿Qué piensas de esto? Oh, para ser honesto, yo estaba en el lugar en ese momento, y el terrorista ruso casi mata a Tony. Con un gesto tan crudo. Dispositivo, resulta que no todo es tan poderoso como dijo Tony. Sugiero realizar otra audiencia. Es más seguro entregar la tecnología del traje de acero al país, y nosotros, Anmo Industries, estamos investigando trajes similares para el país. Y ha logrado grandes resultados. Después de la transmisión de noticias, Wanda le preguntó a Lee Chuan con cierta confusión. ¿Por qué esa persona dijo que era Tony cuando ya había sido derrotado por Tony? ¿Perdido? En el vídeo que se acaba de reproducir, Iván Banco, quien atacó a Tony, a pesar de que al final fue derrotado por Tony, todavía se rió y dijo que ganó y Tony falló. Lee Chuan abrazó a Wanda y le explicó. Wanda, ya sabes, si la gente descubre que Dios comienza a sangrar, ya no creerán en Dios. Tony siempre ha mostrado una actitud invencible antes, cada vez que luchó contra terroristas. Podía derrotarlos con su uniforme e irse tranquilamente. Entonces, cuando dijo que sólo él podía proteger la paz mundial y disuadir las armas nucleares, mucha gente le creyó. Pero ahora, aunque el tipo llamado Iván perdió, también hizo que todos entendieran que Tony era no es invencible. Un terrorista que llevaba un dispositivo simple casi mata a Tony. Aunque este tipo, Tony Stark, es un poco molesto, pero no quiero que el gobierno le quite su tecnología. Si todos los soldados de su ejército se vuelven así poderoso, entonces el mundo puede terminar. Wanda mostró un rastro de preocupación en su rostro. Como huérfana de guerra en Sokovia, Wanda comprende profundamente que si la fuerza militar de este país supera con creces la de otros países, muchos países del mundo serán como Sokovia. Lee Chuan tocó la cabeza de Wanda y dijo. No te preocupes, ese tipo, Tony, es muy fuerte y no se rendirá fácilmente. Si realmente surge una situación, iré a ayudarlo. Iván Utsuo es muy fuerte, pero realmente no puede rendirse. Podría vencer a Tony, pero eso solo lo arrastraría hacia abajo del altar, eso era seguro. En realidad, esto no importa, porque tarde o temprano Tony será bajado del altar y le resultará imposible manejar los principales acontecimientos que seguirán. Y él también tiene sus propias cosas que hacer, sin suficientes beneficios, no tiene tiempo libre para perder el tiempo ayudando. Sin embargo, si el gobierno de los E.U. e Hidra quieren la tecnología del traje de pierro de Tony, entonces él definitivamente intervendrá, porque les resultará muy problemático producir un montón de trajes de Hidra. Wanda escuchó esto y tomó la mano de Lee Chuan. Olvídalo, es demasiado peligroso. No quiero que salgas lastimado. Wanda es amable y no quiere que haya otra guerra como la de Sokovia en el futuro. Pero en comparación, a ella le importaba más la seguridad de Lee Chuan. Está bien, lo entiendo. Es casi la hora. Deberíamos ir a practicar magia. Después de comprobar la hora, Lee Chuan apagó el televisor, llegó a Wanda al armario del dormitorio, abrió la puerta y entró. Una luz blanca suave, césped verde esmeralda, varios objetivos metálicos especiales y algunos equipos tecnológicos avanzados aparecieron frente a las dos personas. Resulta que cuando regresó por primera vez al mundo principal de Marvel, Lee Chuan lanzó un hechizo de expansión sin rastro en un armario, expandiendo todo el espacio del armario al tamaño de un campo de fútbol. Luego se lo entregué a mis subordinados para que hicieran algunos cambios en el espacio del guardarropa y lo recuperé hoy después de que se completó el cambio. Este espacio ampliado, similar a la maleta de Neut, fue creado para que pudiera practicar magia y ninjutsu en casa en cualquier momento y en cualquier lugar y, en segundo lugar, para cultivar ligeramente la conciencia de combate de Wanda. Aprender mucha magia y aprender magia rápidamente no significa que puedas ejercer una buena efectividad en el combate. Si tu magia no es precisa o no golpea, será inútil por muy poderosa que sea. Qué tipo de magia es mejor usar en cualquier situación también es una ciencia. Wanda suele ser un ama de casa común y corriente, no sabe nada de peleas y a veces puede tropezar si no mira los escalones cuando sale. Por supuesto, no entrenará a Wanda como solía entrenar a y a Oliu y los demás. A lo sumo, la cantidad de ejercicio es aproximadamente la misma que jugar badminton en pareja. De hecho, los ataques mágicos son secundarios, el contenido principal del entrenamiento es la defensa y el escape, es decir, primero salva tu vida y luego lidia con el enemigo. Después de una hora de entrenamiento, Li Chuan le pidió a Wanda que regresara al dormitorio para descansar mientras él continuaba entrenando en el armario. De esta forma, pasó rápidamente una semana. En ese día, cuando Li Chuan estaba estudiando y practicando magia y ninjutsu en el armario como de costumbre, de repente sonaron en sus oídos una gran cantidad de recordatorios de tareas. Al abrir el panel y pasar a la columna de tareas laterales, su expresión de repente se volvió exultante. Maldita sea, hay tantas tareas que recompensan el tiempo del mundo pequeño. No puedo terminarlas. No puedo terminarlas en absoluto. Capítulo 119 Emparejamiento de parejas, el trabajo no es agotador. Durante el tiempo en que regresó, Li Chuan había estado muy preocupado por el tema, y ese era el momento de ingresar al mundo pequeño. Además de que se otorga automáticamente medio año de tiempo cada vez que se completa la misión principal, si necesitas ingresar adicionalmente, debes completar misiones secundarias con pequeñas recompensas de tiempo mundial. Sin embargo, hay muchas tareas secundarias que se actualizan en el panel, pero no hay muchas tareas que recompensen el tiempo del mundo pequeño. Esta era la razón por la que prefería perfeccionar su magia y su ninjutsu en el armario que perder el tiempo haciendo misiones secundarias cuyas recompensas eran de poca utilidad para él. Sin embargo, no esperaba que hoy se actualizaran una gran cantidad de tareas secundarias en el panel. Todas las nuevas tareas secundarias eran tareas que recompensaban el tiempo del mundo pequeño. ¿Cómo no podría estar extasiado por esto? Extendió la mano e hizo clic en las tareas secundarias al azar, y comenzó a verificar el contenido de la tarea específica y las recompensas de tiempo. La señora Elf en el apartamento de Edward ha perdido a su amado gato Kabu. Por favor ayúdala a encontrarlo. Será recompensada con tres horas de tiempo del mundo pequeño. El supermercado Shinjilienmaidenlane será asaltado a las cinco de la tarde. Por favor, detenga este incidente y será recompensado con doce horas de tiempo del mundo pequeño. Habrá un desmembramiento de cadáver escaso en Christopher Street a las diez en punto. Por favor, rescate a la víctima inocente, señorita Lina, y recompénsela con dieciocho horas de tiempo del pequeño mundo. Se producirá un robo a un banco en Citibank en Wall Street a las ocho en punto mañana por la mañana. Tres transeúntes inocentes y cinco agentes de policía estarán involucrados en este incidente. Muerte, por favor evita que ocurra la muerte y serás recompensado con dos días de tiempo en el pequeño mundo. Cien tareas secundarias, todas las cuales son tareas secundarias que recompensan el tiempo del mundo pequeño, que van desde salvar un gato hasta encontrar un perro, lo suficientemente grande como para salvar personas y apagar incendios. Cuanto más difícil y difícil sea completarlo, más pequeñas recompensas de tiempo mundial se otorgarán, y cuanto más simple y fácil sea de completar, menos pequeñas recompensas de tiempo mundial se otorgarán. El alcance geográfico cubre toda Nueva York, y el tiempo se extiende desde ahora hasta una semana después, y todavía está cambiando. Por ejemplo, la tarea de perder al gato en este momento ya no está disponible, es posible que el gato haya sido encontrado o que haya muerto. Si bien esta tarea desapareció, se actualizó otra tarea nueva. Afortunadamente, aprendí a aparecerme. De lo contrario, sería muy difícil. Las misiones de algunas personas tienen 10 minutos de diferencia, pero una está en Kenzie y la otra en Brooklyn. Si no sabes cómo aparecerte, realmente puedes hacerlo. No me pongo al día, dado que hay demasiadas tareas relacionadas con el tiempo del mundo pequeño para completar, no tiene prisa por un tiempo. Después de todo, incluso si se pierde una tarea, se actualizarán nuevas tareas. La pregunta en la que está pensando ahora es cómo elegir tareas y cómo completarlas. Hay más de 100 tareas secundarias, e incluso si tiene aparición, no puede completarlas todas, especialmente algunas tareas que tienen lugar casi al mismo tiempo. Su idea era que si había tareas que no se podían tomar en consideración al mismo tiempo, se le daría prioridad para completar la tarea que tuviera más recompensas de tiempo mundial pequeño. En cuanto a si cubrir su apariencia al completar la tarea, solo pensó en esta pregunta durante unos segundos y tuvo la respuesta. Por supuesto que hay que cubrirlo. Porque exponer su apariencia casi no le haría ningún bien. No tiene la misma vanidad que Tony entiende una cosa muy bien, es decir, cuando haces cosas buenas todo el tiempo, solo necesitas hacer una cosa mala para convertirte en una mala persona. Incluso cuando empiezas a no hacer cosas buenas, te conviertes en una mala persona. Además, la mayoría de la gente corriente no tiene cerebro y se deja guiar fácilmente por la opinión pública. Si afecta su vida y la de Wanda en ese momento, valdrá la pena perderla. Realiza estas misiones secundarias únicamente para ganar tiempo en el pequeño mundo, no porque realmente quiera hacer buenas obras o convertirse en un supuesto superhéroe. No le importa que mueran aquellos que no tienen nada que ver con él, tal vez ocasionalmente les haga un favor por simpatía, pero eso no significa que los considerará como su propia responsabilidad. No está de acuerdo con la idea de que una gran habilidad conlleva una mayor responsabilidad. Cuanto mayor es el poder, mayor es la responsabilidad. Si las misiones secundarias ya no actualizan el tiempo del mundo pequeño de esta manera más adelante, definitivamente dejará de hacer este tipo de cosas de inmediato. Parece que necesito cambiarme de ropa, pensó Lichuan por un momento, luego tomó la varita de Sauco y comenzó a lanzar magia en su ropa de arriba a abajo. Cámbiate rápido. Originalmente vestía ropa deportiva informal. Bajo la influencia de la magia del disfraz, gradualmente se transformó en una gabardina negra muy fría, el atuendo era muy similar al aspecto del hombre oscuro que había visto en su vida anterior. Luego tomó una media máscara negra del espacio de la misión y se la puso en la cara. Eso debería ser suficiente. Con todo el equipo de vigilancia de alta tecnología y vigilancia satelital de la ciudad, solo cubría la mitad de su rostro. De hecho, solo podían engañar a la gente común, pero no podían engañar al gobierno, Shiel, e Hydra en absoluto. A la gente le gusta eso. Pero está bien, solo necesita ocultar su identidad al público en general. Debido a su identidad actual, nunca ha ocultado demasiado sus habilidades. Iron Man, Nick Fury, el general Rose e Hydra conocen algunas de sus fortalezas. Si realmente quisiera ocultar su identidad por completo, podría usar la técnica de transformación para convertirse en otra persona, pero eso no era necesario. Y no teme que ninguna fuerza revele deliberadamente su identidad más tarde. Como acaba de decir, la mayoría de la gente común es estúpida. Puede resolver perfectamente este problema simplemente haciendo un clon de sombra. Querida, con este atuendo, ¿vamos a asistir a algún baile de máscaras? Justo cuando Li Chuan estaba satisfecho con su apariencia, Wanda entró de repente con un plato de bocadillos. Al principio se sorprendió cuando vio a Li Chuan, pero luego inmediatamente mostró una expresión de interés en su rostro. Cuando Li Chuan vio a Wanda, su corazón de repente se conmovió, luego dio un paso adelante y dijo con una sonrisa, No, Wanda, no vamos a participar en la mascarada, vamos a hacer algunos ejercicios mágicos prácticos juntos. Estuvo con él recientemente. Después del entrenamiento, ella ha desarrollado un sentido básico de combate, y es correcto llevarla a algunos ejercicios de combate reales, que no solo pueden entrenarla más, sino también completar la tarea. De todos modos, los enemigos en las misiones secundarias son básicamente gente común y corriente, como mucho tienen algunas armas de fuego modernas en sus manos y no representarán mucha amenaza para Wanda. Además, con él mirando desde un lado, no habría ningún problema. Lo más importante es que marido y mujer trabajen juntos para que el trabajo no sea agotador y las tareas no se vuelvan tan aburridas. Suena interesante. Entonces debería tener un aduendo similar al tuyo. Cuando escuchó que ella y Li Chuan iban a salir a una batalla mágica, Wanda se emocionó un poco. El delantal del ama de casa se transformó instantáneamente en un traje de cuero rojo. Traje con capa. Capítulo 120 El mago oscuro y la bruja escarlata usa una máscara para que no te reconozcan, le recordó Li Chuan con una sonrisa. Wanda inmediatamente asintió con la cabeza. Sí, de lo contrario la señora Marta se asustará la próxima vez que me vea. Mientras hablaba, extendió la mano y de la nada apareció una media máscara roja decorada con mariposas. Sus manos. Sí, simplemente apareció de la nada, según la propia Wanda, deformó el aire y luego pudo transformarse en objetos de la nada. Li Chuan dijo que Tamat simplemente no podía hacerlo bien. Está bien, comencemos primero con lo más simple. Después de encontrar un incidencia de robo en curso en la misión secundaria en el panel, Li Chuan tomó a Wanda y desapareció directamente en el armario. En un callejón cerca de la escuela primaria mito un emquéns, un niño gordo con apariencia filipina estaba siendo amenazado por dos jóvenes negros con cuchillos. Pequeño, sé que a tu familia le está yendo bien. Date prisa y entrega todo el dinero de bolsillo que tienes en la mano. Pero dijiste el mes pasado que no tienes que volver a pagarlo siempre que lo entregues una vez. El hombre gordo se apoyó contra la pared con miedo, obviamente no quería volver a entregar su dinero de bolsillo. Los dos jóvenes negros se rieron al escuchar esto y dijeron. ¡Qué tonto! No recordamos haber dicho eso. Date prisa, de lo contrario, es posible que hoy solo te quede una orejita. El hombrecito gordo se asustó cuando escuchó esto. Rápidamente sacó todo su dinero de bolsillo de su bolso y dijo. No quiero que me quede solo una oreja. Las tengo todas aquí. Te las doy todas. Sabia elección. Los dos unos jóvenes negros tomaron en sus manos al hombrecillo gordo y le arrebataron todo el dinero. Aunque esta cantidad de dinero no es mucho, les alcanza para una buena comida por la noche, el dinero de los niños es fácil de conseguir, por eso se lo dan después de tener miedo, es más fácil que robar el dinero de una mujer. Una apuesta casual frente a la escuela por la mañana puede generar suficiente dinero para unos días de diversión. Ustedes dos son tan mayores, ¿cómo pueden robar el dinero de un niño? ¿No tienen ningún sentimiento de vergüenza? En ese momento, una voz femenina muy agradable y algo enojada vino de repente detrás de ellos. Los dos hombres negros se dieron la vuelta presas del pánico y levantaron los cuchillos de fruta que tenían en las manos, al ver a la persona con claridad no pudieron evitar reír. Oigan, ustedes se ven muy raros. Les aconsejo que no se inmiscuyan en los asuntos de otras personas, de lo contrario será malo si les hacemos agujeros en el cuerpo. Originalmente pensé que vendría la policía, pero no esperaba eso. Eran dos personas vestidas, los bichos raros con ropa ridícula, uno sostenía un palo pequeño y no parecía fuerte, y la otra tenía las manos vacías y todavía era una mujer. Todos tenían cuchillos de fruta en sus manos, por lo que, naturalmente, no tenían miedo. Y según su experiencia, estos transeúntes con sentido de la justicia se ahuyentarán con solo un pequeño susto. No tengas miedo. Simplemente sigue lo que te enseñé, protégete primero y luego ataca. Li Chuan vio que Wanda inconscientemente dio un paso atrás debido a los cuchillos de los dos jóvenes negros frente a él, y rápidamente le recordó en voz baja. Wanda se armó de valor y asintió, luego levantó la mano y saludó, y un escudo rojo la protegió, usando la maldición de la armadura de hierro. De hecho, si fuera el propio Li Chuan, en lugar de perder el tiempo lanzando primero la maldición de la armadura de hierro, sería mejor lanzar directamente la magia de ataque. Cuantas más oportunidades aproveche, más podrá tomar ventaja y resolver la batalla. Rápidamente. Pero la situación de Wanda es diferente. Si esquiva su magia y el enemigo se acerca, su habilidad cuerpo a cuerpo puede hacer que sea golpeada fácilmente. Incluso si no está cerca, definitivamente resultará heridas y es alcanzada por una bala. En la película, Wanda fue reprimida y golpeada por el general de Atulade y Próxima Centauri porque siempre se acercaba a ellos. Entonces, el entrenamiento de Li Chuan para ella fue ponerse la maldición de la armadura de hierro para defenderse antes de pelear, de modo que el enemigo no pudiera lastimarla a menos que la maldición de la armadura de hierro se rompiera primero. Si el oponente no ha sido eliminado antes de que se rompa la maldición de la armadura de hierro, entonces desaparece y escapa directamente. ¿Qué diablos eres? Cuando los dos jóvenes negros vieron aparecer un escudo defensivo de luz roja frente a Wanda, inmediatamente se asustaron y retrocedieron hasta que sus espaldas quedaron presionadas contra la pared como el hombrecito gordo. Petrificarlos a todos. Petrificarlos a todos. Después de liberar la maldición de la armadura de hierro, Wanda agitó las manos y dos luces rojas se apagaron, golpeando con precisión a los dos jóvenes negros cuyas manos y pies ya estaban débiles por el miedo. Golpeados por el hechizo de sujeción de todo el cuerpo, los dos jóvenes negros se congelaron y luego cayeron al suelo boca abajo. Hiciste un gran trabajo. Mira, pelear es muy simple. Al ver que Wanda derrotó con éxito a dos enemigos como solía practicar, Li Chuang dio un paso adelante y lo elogió. Wanda, que puede lanzar hechizos en silencio sin una varita, puede liberar magia mucho más rápido que él. Aunque todavía no ha sido estimulado por la piedra de la mente, todavía es muy fácil tratar con dos personas comunes y corrientes. Resulta que en realidad no es tan difícil. Wanda levantó la maldición de la armadura de hierro y felizmente chocó los cinco con Li Chuang. Wanda estaba de muy buen humor después de usar magia para luchar por primera vez y someter con éxito a dos gángsteres. No le gusta mucho pelear, la razón por la que está feliz es porque está segura de que mientras practique bien la magia, realmente podrá proteger a Li Chuang si los malos quieren lidiar con Li Chuang en el futuro. Niño, está bien, ver a la escuela después de chocar los cinco con Li Chuang. Wanda miró al hombrecito gordo que estaba allí estupefacto, dio un paso adelante suavemente y le tocó la cabeza. El hombrecito gordo asintió como un pollo picoteando arroz, luego le quitó el dinero de bolsillo al joven negro que cayó al suelo y le preguntó a Wanda con entusiasmo. ¿Puedo preguntar quién eres? ¿Nosotros? Wanda quedó atónita por un enés momento, miró su propia ropa y luego la ropa de Li Chuang. Naturalmente, no podía decir los nombres reales de ella y de Li Chuang, por lo que sonrió y dijo, mi nombre es Bruja Escarlatá, su nombre es Mago Oscuro. Somos un mago marido y mujer que está dispuesto a ayudar a los demás. Mago Oscuro, este nombre suena como una mala persona, murmuró Li Chuang para sí mismo cuando escuchó el nombre que Wanda se dio. Dijo, y luego dio un paso adelante. Para tirar de Wanda y saludar al hombrecito gordo. Adiós, pequeño. Con un fantasma, Li Chuang llevó a Wanda al punto donde ocurrió el siguiente incidente. Después de que Li Chuang y Wanda se fueron, el hombrecito gordo visó con fuerza las nalgas de los dos jóvenes negros y luego salió corriendo del callejón con emoción en el rostro. Voy a contarle a Peter lo que pasó hoy. No lo creerá. Realmente hay magos en este mundo. Es genial. Lo publicaré en Facebook. Cuando vaya a la escuela secundaria el próximo semestre, definitivamente me convertiré en una figura famosa en la escuela. Al mismo tiempo, Li Chuang llevó a Wanda a cierta habitación en Ace Kitchen, donde se estaba produciendo un allanamiento de morada y un incidente de asesinato, y Wanda tuvo que lidiar con un asesino despiadado. Después de que la maldición de la armadura de hierro bloqueara varias balas consecutivas, Wanda lanzó un hechizo paralizante para derribar al asesino. Capítulo 121. Equipo de marido y mujer superpopular, Nueva York, Bronx. Un antiguo edificio residencial de cinco pisos estalló repentinamente en llamas debido al envejecimiento de los circuitos. Debido a que los pisos no son altos, la mayoría de los residentes han huido del pequeño edificio y esperan que lleguen los bomberos y apaguen el fuego que se encuentra debajo. Sin embargo, en ese momento, una joven pareja de repente soltó gritos desgarradores y corrió como locos hacia el pequeño edificio envuelto en llamas, afortunadamente fueron detenidos por otros residentes con vista rápida y manos rápidas. Debes saber que con la actual situación de incendio del pequeño edificio, apresurarse a entrar sería cortejar a la muerte. Resultó que la joven pareja, después de convencer a su bebé para que se durmiera, simplemente bajó al supermercado a comprar algunas cosas, estuvieron solo diez minutos juntos, inesperadamente, el pequeño edificio se incendió cuando regresaron. Justo cuando los rostros de la joven pareja estaban llenos de desesperación y los vecinos de los alrededores suspiraban, una figura vestida con una cazadora negra apareció de repente frente a ellos. Debería poder ponerme al día con las tareas que acabo de terminar. La persona que vino no era otra que Lichuan, quien se había aparecido. Acababa de ver la tarea de apagar un edificio en llamas y rescatar a un bebé atrapado en el quinto piso fue recompensado con dos días de entrenamiento, hora mundial. ¿En qué habitación del quinto piso está su hijo? Preguntó Lichuan a la joven pareja. Cuando la joven pareja que ya estaba desesperada vio el atuendo de Lichuan, inmediatamente recordaron las noticias que habían visto recientemente, un rayo de esperanza inmediatamente surgió en sus corazones, rápidamente levantaron las manos y señalaron una habitación en el quinto piso. Justo ahí, dentro de esa ventana, por favor, por favor salve a nuestro hijo. El incendio comenzó en el primer piso, y su hijo estaba en el quinto piso. Puede que ya sea demasiado tarde para salvarlos. Lichuan asintió, activó desaparición nuevamente, apareció junto a la ventana, rompió el vidrio de un punetazo y entró. El lugar donde te apareces debe ser donde puedas verlo, o donde hayas estado antes. Por lo tanto, no podía aparecerse directamente en la habitación y sólo podía aparecer en la ventana. Durante este período de tiempo, para llegar a cada lugar de misión de manera eficiente, condujo por la mayoría de los lugares de Nueva York, sólo para poder aparecerse sin problemas. Al igual que la situación actual, si no hubiera estado aquí antes, cuando se apareció cerca y luego atropelló, el bebé probablemente estaría muerto. Aquí estoy inconsciente. Afortunadamente, estoy respirando. Puedo hacerlo a tiempo. Después de entrar a la habitación, Lichuan rápidamente encontró al bebé acostado en el cochecito y luego usó su magia de palma para comenzar. Tratamiento. Lo más mortífero del fuego no es la llama, sino el humo espeso que desprende la llama ardiente. La mayoría de las personas perderán el conocimiento después de dar dos o tres bocanadas y morirán después de respirar durante más de diez minutos. Aunque las llamas en el pequeño edificio sólo han llegado al segundo piso, el espeso humo ya ha penetrado hasta el quinto piso. Afortunadamente, la puerta de la habitación donde se encontraba el bebé estaba bien cerrada y no entró mucho humo, pero aún así hizo que el bebé perdiera el conocimiento. Se estima que si hubiera aparecido unos minutos más tarde, el bebé habría sido un cadáver. Los adultos pueden persister durante más de diez minutos, pero los recién nacidos no gozan de tan buena salud. Después de usar la magia de la palma para eliminar el veneno, Lichuan levantó al bebé y saltó por la ventana, corrió por la pared, saltó para evitar las llamas ardientes en el segundo piso y aterrizó firmemente en el suelo. Aparecerse se sentía como si el cuerpo estuviera metido en un tubo. Los adultos lo encontrarían incómodo y los bebés naturalmente se sentirían aún más incómodos. Es por eso que no eligió aparecerse directamente al bebé fuera de la habitación. Hija mía, niña mía, muchas gracias, señor, gracias. La joven pareja tomó al niño de manos de Lichuan, con lágrimas de gratitud en sus rostros. La multitud circundante también estalló en aplausos. Lichuan simplemente asintió, luego se dio la vuelta y agitó la varita de Sauco en su mano. Está lloviendo ligeramente. Mientras agitaba su varita mágica, una nube oscura apareció de repente sobre el pequeño edificio, y luego, después de un estallido de relámpagos y truenos, comenzó a llover ligeramente. El hechizo climático es una magia que puede cambiar el clima natural, ya sea ventoso, lluvioso, nevado o granizo. Generalmente los magos lo utilizan para cultivar hierbas y como aire acondicionado en oficinas. Dependiendo de la fuerza del mago, los efectos y el alcance mostrados son diferentes. La fuerza actual de Lichuan probablemente pueda cubrir el tamaño de dos canchas de baloncesto. Había visto a Grindelwald lanzar un hechizo climático que podía cubrir toda la ciudad, y el tipo también podía usar su varita para controlar los truenos y relámpagos en las nubes oscuras para atacar al enemigo, lo cual era muy anormal. Escape de agua boca malvada. Después de lanzar el hechizo climático, Lichuan inmediatamente formó otro sello y lanzó una boca malvada de escape de agua de nivel de la boca del mal no tiene ningún poder de ataque, simplemente convierte el chakra en una corriente y luego crea un mejor ambiente acuático, que es propicio para ayudar a otros ninjutsu a escapar del agua para ejercer su poder, o funciona bien con el escape del trueno. Debido al hechizo de clima empapado, el efecto de la boca del mal fue sorprendentemente bueno. Una gran cantidad de agua brota del suelo y se concentra en el edificio en llamas bajo el control de Lichuan. El incendio en el pequeño edificio fue rápidamente extinguido. Los ninjutsu con diferentes atributos tendrán ciertas bonificaciones cuando se utilicen en diferentes entornos. Por ejemplo, el ninjutsu de agua es sorprendentemente efectivo en la orilla del mar, junto al lago y en días lluviosos. El ninjutsu de fuego es más poderoso cuando se usa en volcanes y lugares en llamas. El ninjutsu de trueno es más poderoso cuando hay truenos, el ninjutsu de tierra se usa en lugares con muchas rocas, y win ninjutsu es más poderoso cuando se usa en volcanes y lugares en llamas, cuando hay viento fuerte. Por lo tanto, el hechizo climático combinado con el escape del agua, el escape del trueno y el escape del viento es una combinación perfecta. O tilde tilde yo tilde tilde hoyo poco después de que Lichuan apagara el incendio en el pequeño edificio, la sirena del camión de bomberos se escuchó en la distancia y se apareció directamente al siguiente punto del incidente. Para ser honesto, es imposible decir que no me conmueven en absoluto los agradecimientos de los rescatados y los aplausos de la multitud después de cada rescate. Es solo que él sabe claramente el propósito de hacer esto, por lo que nunca se detiene después de salvar a alguien, ni se queda a disfrutar de las flores y los aplausos. Todo lo que puede hacer es optar por salvar vidas de personas, especialmente de niños, si las tareas entran en conflicto la próxima vez. Por supuesto, este no es el caso a los ojos de las masas y los periodistas. Solo pensarían que Lichuan se iba cada vez que rescataba a alguien, sin hablar, presumir ni pedirle nada a la persona rescatada, esta era simplemente una virtud extremadamente noble de hacer buenas obras sin dejar un nombre. En comparación con Iron Man, Tony Stark tiene que lucir su traje y sus logros en todo momento, y disfrutar de las flores y los aplausos de innumerables personas. Hoy en día, los nuevos superhéroes, la pareja Darko y Zard y Scarlett Witch, parecen ser mucho más discretos y amigables con la gente. Y a diferencia de Tony Stark, que solo se ocupa de casos importantes contra terroristas y organizaciones malvadas, Lichuan y la Bruja Escarlata se centran más en los acontecimientos que suceden alrededor de todos. Abarca desde robos a bancos e incendios en edificios hasta la pérdida de gatitos y cachorros. Así que ahora también son un equipo de marido y mujer muy popular en Nueva York. Capítulo 122 La visita del anciano a Estoy de Vuelta. Por la noche, cuando Lichuan se apareció en casa, Wanda estaba usando magia de cocina para preparar la cena. No siempre lleva a Wanda con él cada vez que completa una misión, solo la lleva con él cuando hay algunos incidentes en los que el combate es posible, lo que puede considerarse que ayuda a Wanda a acumular experiencia práctica. Básicamente hizo muchas cosas como buscar perros y gatos, apagar incendios y personas, y la mayoría de las veces lo hacía él mismo, y la mayoría de las veces sucedía en un abrir y cerrar de ojos, se podía resolver con un magia, y no aparecería incluso si pudiera. Pero aún así, él y Wanda han aparecido en las noticias muchas veces en una semana. Al principio, todos no creían en su existencia, después de todo, el único superhéroe real hasta ahora es Tommy, y Tommy juega con la tecnología, algo que todos pueden aceptar. Pero lo que Lichuan y Wanda usaron fue magia, incluidos algunos de los ninjutsu utilizados por Lichuan, que a los ojos de los neoyorquinos, en realidad eran magia. A los ojos de la gente normal, la magia es imposible, no tiene base científica y es algo ridículo. Entonces al principio todos pensaron que era un rumor, pensando que esas magias usaban productos de alta tecnología, y que las fotos y vídeos también fueron sintetizados y procesados como películas. No fue hasta más tarde, cuando más y más personas presenciaron a Lichuan y Wanda usando magia en la vida real, que todos tuvieron que creer que la magia realmente existía. Después de la cena, Wanda le entregó un folleto a Lichuan. May trajo al pequeño Peter aquí para jugar esta tarde. Me dio una copia de esto y me preguntó si nos gustaría ir con ellos mañana. Se dice que será muy animado. Lichuan tomó el folleto y lo miró. Arriba está la imagen de portada de la gigantesca sala de exposiciones al aire libre en Keynes, que dice, Exposición de nuevos productos industriales Amer, inventos que hicieron época, robots de combate marítimo, terrestre y aéreo. Habrá un espectáculo de fuegos artificiales a gran escala en el final de la exposición. Todos son bienvenidos a visitarnos. ¿Espectáculo de fuegos artificiales a gran escala? Entonces vayamos a verlo juntos. Originalmente no tenía intención de asistir a la exhibición de nuevos productos de Amer Industries. Incluso le pidió a Jack que lanzara el evento oficial. Carta de invitación que le envió Amer Industries a la basura. Porque sabía que la batalla entre Ivan Bank y Tony Stark definitivamente causaría caos en la escena, y Jack y otros podrían verse afectados. Además, estaba ocupado completando tareas para ganar tiempo en el pequeño mundo y no tenía tiempo, sin embargo, vio claramente la expectativa en los ojos de Wanda, así que lo pensó y estuvo de acuerdo. Aunque es posible que no puedas ver el espectáculo de fuegos artificiales habitual al final, definitivamente puedes ver los fuegos artificiales de explosión del robot, que pueden considerarse como un espectáculo de fuegos artificiales alternativo. Genial, entonces volveré a llamar a Mei. Ella todavía está esperando mi respuesta. Cuando Wanda escuchó que Lee Chuan estaba de acuerdo, inmediatamente se dio la vuelta e hizo la llamada. En este momento, Lee Chuan también abrió el panel como de costumbre y verificó las tareas en el panel de la sucursal. Pensé que no estaba allí, pero resulta que es un poco tarde. Cuando pasó a la última página, rápidamente vio una tarea recién actualizada y de repente una sonrisa apareció en su rostro. Mañana a las 9 en punto, detén el motín de robots en la exposición de Amer Industries y serás recompensado con 30 días de tiempo pequeño en el mundo. Para cualquier evento ligeramente famoso, el panel básicamente asignará las tareas correspondientes. Esto es lo que resumió el propio Lee Chuan. Arriba punto reglas. Sin embargo, la tarea de mostrar el robot industrial Amer no se ha actualizado en los últimos dos días, pensó que había cometido un error, pero resultó que era un poco tarde. Sin embargo, esto también le hizo suspirar. La dificultad de las tareas es realmente diferente y las recompensas otorgadas también son diferentes. Esta semana estuvo ocupado completando una gran cantidad de tareas secundarias, por lo que el tiempo total dedicado a las tareas del mundo pequeño fue solo un mes. Como resultado, esta tarea me dio una recompensa de un mes. Pero es comprensible si lo piensas. Los oponentes en sus misiones habituales son personas comunes y corrientes con armas de fuego que luchan contra los 5 escoria, pero los oponentes a los que se enfrenta esta vez son robots completamente armados. Sumando todos los enemigos que encontró esta semana, probablemente no fue suficiente que algunos de los robots en la exhibición les dispararan. Naturalmente, la dificultad no está al mismo nivel. Dim-Dom. Dim-Dom. Justo cuando Wanda terminó la llamada y Lee Chuan cerró el panel, de repente sonó el nombre de la puerta. ¿Es Pietro en este momento? Wanda se giró y caminó hacia la puerta. Allá vamos. Debes saber que ya son las 9 y media, excepto el hermano Pietro, en circunstancias normales nadie vendría a buscarlos tan tarde. Cuando caminó hacia la puerta y la abrió, una extraña mujer de mediana edad vestida con una túnica de monje de color amarillo brillante apareció frente a Wanda. Disculpe, ¿a quién busca? Wanda tenía una expresión de perplejidad en su rostro. La mujer calva mostró una sonrisa amable. Mi nombre es Gui. Quiero encontrarte a ti y a tu marido porque quiero hablar contigo sobre algo. Gui. Lee Chuan, que estaba sentado en el sofá de la sala de estar, movió las orejas y se puso de pie. De repente. Gui en realidad vino aquí. ¿Por qué? ¿Es porque Wanda y yo estábamos realizando magia frente al público durante este periodo? ¿Viniste aquí para advertirnos? ¿O hay algún otro propósito? El rostro de Lee Chuan estaba un poco inseguro. Pero aún así fue rápido. Después de calmar sus emociones, le dijo a Wanda en la puerta. Wanda, ya que eres una invitada, entra y siéntete primero. Si tienes algo que hacer, podemos hablar de ello. Después de que nos sentemos. De hecho, con la fuerza actual de Lee Chuan, Paragot y él, Hidra y las agencias gubernamentales básicamente no tienen nada que temer. Mientras la otra parte no vaya demasiado lejos, él nos molesta en preocuparse por a ellos. Lo que realmente teme son las civilizaciones alienígenas que superan con creces la civilización de la Tierra, como Asgard, así como los dioses principales, los dioses, los demonios dimensionales y la organización de magos más grande de toda la Tierra, Kamatal. El anciano es el líder de Kamataj, un mago supremo que ha vivido durante más de 500 años. Es un ser superpoderoso que puede interceptar y repeler demonios de todas las dimensiones principales, y tomar prestado su poder para no devolverlo nunca. Con la fuerza actual de Lee Chuan, no puede derrotarlo en absoluto y ni siquiera puede pensar en escapar. Al mismo tiempo, ella también es la guardiana de la Piedra del Tiempo en la Piedra del Universo. La visita del Antiguo Yi era algo en lo que nunca había pensado antes, porque en su opinión, aunque el Antiguo Yi era poderoso, era muy débil. Mientras no hubiera una crisis de destrucción mundial, básicamente estaría en Kamataj o en el Santos Mayores acostado. Incluso en la batalla de Nueva York, cuando una gran cantidad de extraterrestres invadieron la Tierra, Ancien Tuan solo mató simbólicamente a algunos extraterrestres que estaban cerca del santuario e ignoró a los demás. No deberías buscarlos porque usan magia, además, todavía usan magia para hacer cosas buenas. Pero como estaban tocando el timbre para una visita formal, en lugar de abrir directamente la puerta espacial para capturarlos y llevarlos de regreso a Kamataj para ser juzgados, pensé que no sería tan grave. Fue solo pensar en esto que estabilizó sus emociones. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 123 ¿Estás interesado en unirte a Kamataj? Señora Gui, ¿tiene algo que ver con nosotros? Lichuan le pidió a Wanda que preparara té y cortésmente invitó a Gui a sentarse en el sofá de la sala de estar. Gui pareció ver la inquietud interna de Lichuan y dijo suavemente con un tono ligeramente reconfortante. Solo llámame maestro Gui. No te preocupes, vine aquí simplemente para verte y hacer preguntas. ¿Estás interesado en unirte a Karma? ¡Taj! Como maga suprema y guardiana de la piedra del tiempo, a menudo usa el poder de la piedra del tiempo para predecir lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, hay muchas posibilidades en el futuro y nadie puede estar completamente seguro de lo que sucederá, porque cuando usó la piedra del tiempo para predecir el futuro, el futuro en realidad había cambiado ligeramente. Pero algunas cosas son seguras. Por ejemplo, en innumerables futuros, un neurocirujano llamado Stephen Strange se convertirá en su discípulo y la sucederá para convertirse en un mago supremo aún mejor. Pero hace cuatro años, el futuro que ella predijo cambió repentinamente y dramáticamente. Si el futuro que vio originalmente tenía más de un millón de posibilidades, ahora parece haber mutado en decenas de millones de posibilidades. El factor que provocó estos cambios fue un hombre llamado Lichuan en Sokovia. Como el mago supremo que ya protege la tierra, Guji no es alguien que quiera llegar al fondo de todo, porque siente que mientras no afecte la seguridad de toda la tierra en este momento, no hay necesidad de hacerlo. Prestar demasiada atención. Entonces, incluso si supiera que todos los cambios provinieron de Lichuan, sólo prestó un poco más de atención. Hasta hace un año, cuando predijo el futuro, descubrió que la posibilidad de cambios futuros había aumentado nuevamente y aumentaría significativamente de vez en cuando, y ahora se ha triplicado. La figura clave, Lichuan, también se está volviendo cada vez más influyente en la posibilidad de estos cambios, mostrando cada vez más habilidades e incluso puede usar magia. Por costumbre de Kamataki, cada vez que aparece un nuevo mago en la tierra, Kamataki envía un mago para invitarlo a unirse, por lo que ella vino aquí en persona. Esto no viola su principio de no interferir en cambiar el futuro. La razón principal es que en el futuro de innumerables cambios, mientras Lichuan y su esposa Wanda se unan a Karmataj, será un futuro mejor para Karmataj y la tierra. ¿Kamataj? Cuando Lichuan escuchó que no estaba buscando problemas, la piedra en su corazón finalmente cayó. En ese momento, Wanda también se acercó con dos tazas de té caliente, le entregó una taza de Guji y otra a Lichuan, y luego se sentó en silencio junto a Lichuan. Guji tomó un sorbo de té caliente, asintió con satisfacción y explicó con una sonrisa, Kamataj, puedes considerarlo como una organización global de magos. Nuestro objetivo final es proteger la tierra del multiverso. Invasión de criaturas de otras dimensiones. Entonces, Guji les contó a Lichuan y Wanda sobre la situación de Kamataj en detalle. No esperaba que hubiera tantos magos en la tierra. Después de escuchar las palabras de Guji, Wanda tenía una expresión de asombro en su rostro. Pensó que ella y Lichuan eran las únicas dos personas en la tierra que sabían magia. Pero no esperaba que hubiera tantos, y hay organizaciones especializadas. Lichuan preguntó con un poco de cautela. Maestro Guji, ¿cuáles serán las consecuencias si elegimos no unirnos? Si elegimos unirnos, ¿qué obligaciones debemos asumir y qué, un, beneficios podemos tener? Si el anciano viniera y les ordenara unirse a Kamataj, naturalmente no se atrevería a negarse. Pero obviamente ese no era el caso ahora. A través de la observación, pudo sentir claramente que la invitación de Guji era realmente una invitación y no muy fuerte, por lo que preguntó tentativamente. Si después de unirse tiene que seguir algunas reglas, como no poder usar magia con frecuencia frente a la gente común, entonces tendrá dolor de cabeza. Después de todo, tiene que depender de tareas secundarias para ganar tiempo para ingresar al pequeño mundo. De esta forma, si no hay consecuencias graves por negarse, definitivamente se negará a unirse. Guji obviamente vio las preocupaciones de Lichuan, sonrió y negó con la cabeza. Kamataj es una organización de magos muy libre. Si eliges unirte o no, no te haré nada. Mientras estés en el futuro. Sin amenazas la seguridad de toda la tierra, aún puedes vivir de acuerdo con tus propias ideas. Si eliges unirte, porque no eres mis discípulos, tienes tu propia herencia y no necesitas cumplir con ninguna regla de nuestro Kamataj. Siempre que los encuentres en la tierra en una crisis importante, cuando Karmataj te llame, simplemente ven y ayuda. Si hay algún beneficio, en realidad no es nada. Es decir, nosotros, Karmataj, somos todos magos y todos pueden libremente. Intercambiamos magia. También tenemos libros. Hay muchos libros de magia en la biblioteca que puedes pedir prestados. Si quieres unirte a Kamataj y convertirte en su discípulo, debes seguir las reglas de Kamataj y proteger la seguridad del templo sin aflojar. Pero solo se puede decir que Lichuan y Wanda se unieron a Kamataj y son más como aliados por naturaleza. Karmataj fue fundado por Ancien Tuan y dirigido por Ancien Tuan. La mayoría de los magos eran discípulos de Ancien Tuan, o discípulos de sus discípulos. Después de todo, ella vivió durante más de 500 años. Además, hay un grupo de aliados. Todos eran magos que originalmente estaban atrincherados en varios lugares. Al final, todos se unieron a Kamataj por invitación de Ancien Tuan. Estos magos suelen vivir en su propio reino secreto y solo acudirán a ayudar cuando Kamataj los llame. En este caso, Wanda y yo tenemos el honor de unirnos a Kamataj. Después de escuchar la explicación de Wui, Lichuan discutió brevemente con Wanda y finalmente dio la respuesta. Fue principalmente él, porque Wanda dijo que todo lo decide Lichuan. Dado que no estará restringido después de unirse a Kamataj, ¿por qué no unirse? No es que codicie la magia de Karmataj. No puede aprender la magia de Karmataj porque solo puede lanzarse tomando prestado el poder del demonio de la dimensión correspondiente. Al igual que el Cinturón Karmesí de Kitorak, toma prestado el poder del demonio dimensional Kitorak. Bosat Stunder toma prestado el poder de Bosat. La forma de Ikeon toma prestado el poder de Ikeon. Es decir, debes tomar prestado el poder del dios demonio de qué dimensión lanzaste la magia, y debes devolverlo después de usarlo. Todo el Karmataj, pa excepción de Wui, la prostituta definitiva que lo pidió prestado y no tuvo que devolverlo, tuvo que devolverlo a todos los que lo pidieron prestado. No era tan bueno como la magia que aprendió por su cuenta. Mundo pequeño, que al menos era lo suficientemente seguro. Entonces descubres que en realidad los magos de Kamataki, o la mayoría de los magos de este mundo, se llaman magos arcanos. Aunque la magia se usa en combate, la magia es más bien un apoyo. La mayoría de ellos todavía portan armas con capacidades mágicas para participar en combates cuerpo a cuerpo. Debido a que siempre fue un ataque mágico, no podía permitirme el lujo de devolverlo después. Capítulo 124 El inestable cubo de Rubik cósmico. Lo que Lichuan valoraba de unirse a Karmataj era que a través de la biblioteca de Karmataj el antiguo, podía aprender algunos misterios sobre el multiverso que no conocía, así como algunos de los demonios dimensionales. Cosa. Aunque había visto muchas películas y programas de televisión de Marvel en su vida anterior, algunos conocimientos detallados aún no estaban claros. Además, al ser nombrado bajo el nombre de Karmataj, al menos tiene un respaldo. Al menos antes de que Gugi deje el cargo, incluso si se mete con algunos personajes poderosos, la gente puede dejarlo oír por el bien de Gugi. En cuanto a la llamada responsabilidad de proteger toda la tierra, él lo sabe bien. Mientras Gugi no muera, este tipo de cosas nunca sucederá, y cuando Gugi muera, no le corresponde a él decidir si quiere actuar o no. Sin embargo, si la tierra está realmente en peligro de destrucción, él aún ayudará si tiene la capacidad. Como terrícola, no quiere que la tierra sea destruida. Porque aquí también están sus amigos y subordinados, así como su vida. Después de escuchar la respuesta de Lichuan, Gugi puso una tarjeta sobre la mesa. Siempre que estés libre, puedes venir a Karmataj para intercambiar magia. Además, tu té es muy bueno. Cuando vengas a Karmataj, puedes también prueba nuestro té. Después de hablar, Gugi agitó la mano y se abrió un portal circular y ella lo atravesó. Después de que anciano se fue, Wanda tomó la tarjeta sobre la mesa y leyó. Dirección del santuario. 177 Leak Street, Manhattan. Wanda, parece que podemos hacer un recorrido de larga distancia en unos días. Entendido. Lichuan tomó la tarjeta de manos de Wanda y sonrió. La sede de Karmataj se encuentra en el Himalaya, cerca de Kathmandú, Nepal, y está cerca del Tíbet, por lo que ir a la sede de Karmataj es un buen lugar para hacer un viaje. Viajar, dos personas, debería ser genial. Los ojos de Wanda se iluminaron cuando escuchó esto. Después de casarse, debido a que Lichuan ha estado ocupada con la empresa, ella y Lichuan aún no han viajado juntos. Pensando en ello, podemos hacerlo juntos pronto. Me siento muy feliz cuando viajo. Entonces fijémoslo en cuatro días. Prepárate. Saldremos hacia Karmataj en cuatro días. Lichuan sonrió y fijó la hora. Había estado ocupado haciendo tareas secundarias este mes y era hora de relajarse. En cuanto a por qué se estableció cuatro días después, fue porque justo ahora recibió una nueva misión secundaria. Por favor, ayuda a Thor a derrotar al destructor en la ciudad de Outbridge, Nuevo México en tres días, y serás recompensado con tres meses de tiempo en el mundo pequeño. Casi lo olvido, en este momento, parece que Thor, el dios de Tunder, fue arrojado a la tierra por Odin para entrenar, pero ahora que Sheld todavía está luchando contra Hydra, probablemente no tengan la energía para enviar a Coulson a investigar nuevamente. Las alas de la mariposa están batiendo y no sé qué pasará después, pero el panel recompensa a tres meses de tiempo en el mundo pequeño, por lo que probablemente no será tan fácil de completar como la trama original. Este es el impacto de intervenir en la trama. Pero no hay otra manera, si se queda en Sokovia sin intervenir en la trama, definitivamente no será tan fuerte como lo es ahora. Entonces, en comparación, todavía eligió intervenir en la trama y mejorar su fuerza en la mayor medida primero. Base secreta del proyecto Sheld Pegasus. Nick Fury miró al Dr. Eric Shabigg y le preguntó, ¿Cómo está el progreso actual? ¿Se puede convertir en un arma de energía más portátil? A través de la lista proporcionada por Lichuan, y usando muchas conexiones y cartas de triunfo, y usando lo último detector de mentiras, finalmente utilizó a los agentes de Hidra encabezados por Alexander Pierce para expulsar temporalmente a Sheld del sistema. Ahora quiere ver si puede producir una cierta cantidad de armas de energía en lotes a través del proyecto Tianma y matar a todos los traidores de una sola vez. El proyecto Pegasus fue el plan original para desarrollar motores superligeros y nuevas fuentes de energía a través del cubo cósmico. Posteriormente, fue interrumpido por problemas con la invasión Cree, que también creó accidentalmente a la poderosa Capitana Marvel. Más tarde, después de que Nick Fury obtuvo el cubo cósmico de la bestia devoradora de elementos, para defenderse de poderosas civilizaciones alienígenas que pudieran aparecer en el futuro, comenzó nuevamente el proyecto Pegasus, que continúa hasta el día de hoy. Tomará algún tiempo y sugiero no estimularlo más. Ya se ha vuelto inestable, respondió el Dr. Eric Impotente. Originalmente, hace un mes, estaba enseñando a estudiantes en la universidad como profesor, pero por invitación de Hannah Foster, la hija de su amigo fallecido, se fue a Nuevo México para estudiar los fenómenos astronómicos. Inesperadamente, hace una semana, un grupo de agentes llamado Sheld lo invitó a la fuerza aquí y le pidió que los ayudara a estudiar el llamado cubo cósmico y crear armas de energía. También es bastante desafortunado. Trate de estabilizarlo tanto como sea posible, pero la extracción de energía para desarrollar armas energéticas no se puede interrumpir. Doctor, ahora está salvando el mundo, al igual que el Capitán América. Si los agentes de Hidra ganan, entonces la Tierra marcará el comienzo. Tercera guerra mundial. Tú tampoco quieres esto. Nick Fury pensó por un momento y luego le dijo al Dr. Eric con voz seria. Ahora es el momento crítico en la batalla con Hidra. Si no puede derrotar al oponente de un solo golpe, el contraataque del oponente definitivamente será muy feroz y necesita proporcionar armas más poderosas a los agentes. En cuanto a la inestabilidad del cubo cósmico, no debería haber ningún problema, lo han estado estudiando durante tantos años y nunca han tenido ningún problema. Está bien, lo haré lo antes posible. El Dr. Eric asintió primero, luego volvió los ojos y dijo. ¿Pueden Hanna y Daisy regresar primero? Están muy aburridas quedándose en la base y también pueden ayudar. No es de gran ayuda. Nick Fury extendió la mano y le dio unas palmaritas al Dr. Eric, con una sonrisa en su único ojo. La Dr. Hanna Foster es una astrofísica famosa, ¿cómo podrían no poder ayudar? En cuanto a su señorita Daisy lo dice, nuestra pasante, está lista para realizar prácticas aquí. Les pediré que le expidan un certificado de pasantía cuando llegue el momento. No se preocupe, Dr. Eric, lo dejaré ir tan pronto como ayude a completar la tarea. Si se va, le preocupará que si Hanna Foster y Daisy Loise fueran despedidas, Eric Shavik no tendría preocupaciones y su investigación sobre el cubo de Rubik cósmico podría haber terminado. Será aún más vago. Al mismo tiempo, en Titán, a incontables años luz de la Tierra. El mago Chitauri que sostenía el cetro mental se arrodilló frente a un gigante púrpura sentado en el trono e informó respetuosamente. Gran señor Thanos, el cubo cósmico ha despertado. Está en el mundo insignificante de la humanidad. Los humanos codician su energía, pero sólo tú puede controlarlo. El gigante púrpura abrió lentamente los ojos, con una sonrisa cruel en su rostro, luego se levantó y ordenó. Ve, ve a buscar a Gamora, Nebula y sus hermanas. Vuelve a llamar, tienen una nueva misión. Capítulo 125 El robot rampante la noche siguiente, en la plaza frente al que en Sexivition Hall. En la entrada de la sala de exposiciones había coches de lujo aparcados y hoy se encontraban aquí la mayoría de los empresarios y figuras militares y políticas más ricas de Nueva York. Además, los reporteros de los principales diarios no se perdieron este evento, y el destello no se detuvo ni un momento. En la plaza también se reunió un gran número de ciudadanos de a pie que se sintieron atraídos por los folletos. No están calificados para ingresar a la sala de exposiciones para mirar, pero también pueden entender lo que sucede en la sala de exposiciones a través de la gran pantalla de proyección en la plaza. Y debido al gran flujo de gente, también se reúnen aquí muchos pequeños vendedores, como payasos que venden globos, varios food trucks que venden helados, hamburguesas y bebidas, etc. Entonces es bastante animado. Los ciudadanos en la plaza exterior no estaban particularmente interesados en los nuevos productos de Amer Industries en la sala de exposiciones, principalmente vinieron para unirse a la diversión y esperar el espectáculo de fuegos artificiales una vez finalizado. Entre estas personas flotantes se encontraban Lichuan, Wanda, Mei y Little Peter. Cariño, parece que está a punto de comenzar adentro. Wanda agarró a Lichuan y señaló la gran pantalla externa frente a la sala de exposiciones. La pantalla grande que originalmente mostraba anuncios sobre la historia del desarrollo industrial de Amer se detuvo repentinamente y luego cambió a la perspectiva del gran escenario de la sala de exposiciones. Desde la perspectiva, Justin Amer bailó hábilmente y caminó hacia el centro del podio con rostro confiado. En ese momento, los ciudadanos de afuera también se sintieron atraídos por la pantalla y dirigieron su atención. Amer tomó el micrófono y comenzó a hablar. Señores y señoras, durante mucho tiempo, nuestro país ha permitido que soldados valientes asuman riesgos en el combate. Entonces apareció Iron Man. Pensamos que ya no necesitábamos sacrificar nuestras vidas, pero él es una lástima que seas egoísta y te niegues a revelar tecnología avanzada. En ese momento, la cámara se volvió hacia Tony, que estaba sentado en la primera fila de abajo, y Pepper, que lo estaba ayudando a llevar el traje de acero portátil. Tony mostró una sonrisa muy amistosa y le señaló a Amer el dedo medio en el podio. El rostro de Amer cambió ligeramente cuando vio esto, pero inmediatamente sonrió y dijo, No importa, amigos, nuestras industrias Amer no son peores que las industrias Stark. Los principales periódicos están en un gran problema hoy porque no tendrán suficiente tinta. ¿Qué sigue? Les presentaré la nueva cara del ejército estadounidense. Los soldados de Amer Estébil. Cuando Amer se dio la vuelta, un gran foco brilló en el lado derecho del escenario, y ocho helicópteros de tres metros de altura se elevaron inmediatamente debajo. El escenario robot de acero totalmente metálico. Este es el Army Estéil Robot, y el de abajo es el NAR y Estéil Robot. Amer dirigió el foco para que se moviera hacia la izquierda, y ocho robots más con formas ligeramente diferentes surgieron de debajo del escenario. Finalmente, el robot de acero de la Fuerza Aérea y el robot del cuerpo de Marines. Directamente frente al escenario, 16 robots se levantaron de ambos lados al mismo tiempo. Esta escena inmediatamente hizo que la mayoría de la audiencia de abajo gritara de sorpresa, incluso Tony, que había estado sentado en la primera fila y solo estaba viendo el chiste, frunció el ceño. ¿Por qué Tony sabe que con el nivel técnico de Amer Industries, es imposible fabricar robots como estos en el escenario que se vean muy bien en desempeño? Amer Industries informa al país. Justin Amer se paró frente a todos y realizó un saludo militar menos que el estándar, y todos los robots detrás de él también saludaron al mismo tiempo. No existe el coronel Rhodes. Parece que Tony aún no ha enviado la máquina de guerra. Lichuan miró la pantalla y vio que el traje de la máquina de guerra no aparecía en la pantalla. Lo pensó y supo por qué. Originalmente, Tony sintió que iba a morir, por lo que fingió tener una pelea con Rhodes y lo dejó caminar a través de la máquina de guerra. Pero ahora que Lichuan puede desintoxicarlo, no tiene que preocuparse por el envenenamiento por Paladio. Además, el gobierno y el ejército lo han estado presionando, por lo que, naturalmente, le es imposible enviar el traje de máquina de guerra ahora. Da 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 da. Justo cuando los robots de Amer Industries llevaron temporalmente la atmósfera a un clímax, los 32 robots activaron sus armas al mismo tiempo, disparando una lluvia de balas en la parte superior de la sala de exposiciones. Salir. El techo de la sala de exposiciones era de vidrio transparente, fue disparado por 32 ametralladoras y dondequiera que pudo resistir, instantáneamente se convirtió en innumerables fragmentos de vidrio y se estrelló abajo. Al ver esto, las damas adineradas y los jefes militares y políticos de abajo se asustaron tanto que gritaron fuerte y huyeron de la sala de exposiciones. Pepper, es peligroso aquí. Primero sala buscar a David Tommy, quien notó que algo andaba mal, tomó el traje de acero portátil y rápidamente se lo puso mientras le daba instrucciones a Pepper. Little Pepper sabía que ella no era de ayuda aquí, por lo que rápidamente asintió y siguió a todos para escapar afuera. En ese momento, cuando los robots vieron a Tommy ponerse el traje de acero, todos le apuntaron con sus armas. Justina Mer, sé que quieres matarme, pero no tienes que ser tan estúpido. La voz sarcástica de Tommy vino desde el traje de acero. A Mer miró a los robots presa del pánico y respondió, no, no, yo no hice esto. ¿Cómo podría hacer tal cosa? Debe ser van que, todos estos robots fueron construidos por él y él es el único. Para tomar el control. Mata a Tommy delante de tanta gente, a menos que esté loco. Mientras los robots soldados demuestren éxito hoy, a Mer Industries podría levantarse y ganar una gran cantidad de pedidos, abrumando a Stark Industries de una sola vez, y no hay necesidad de que él cabe su propia tumba. Parece que tengo que escapar primero. Después de extraer información útil de a Mer, Tommy inmediatamente activó su traje y rápidamente lo levantó, esquivando las salvas de 32 robots y escapando rápidamente en el aire. Dado que Ivan Bank está dirigiendo la operación, el objetivo debe ser encontrarlo para vengar a su padre. Mientras él se vaya de aquí, la gente de aquí estará más segura. Por supuesto, la razón principal es que su traje es un traje portátil, para poder usarlo rápidamente y transportarlo fácilmente, la capacidad de defensa de la armadura es mucho menor que la de un traje normal. Además, a excepción de los cañones de pulso en las palmas y el pecho, no estaba equipado con ningún arma y definitivamente no era lo suficientemente fuerte, por lo que sólo podía escapar primero y luego pensar en otras soluciones. Ve, mi amiga te enviará a casa sana y salva, no te preocupes. Todo lo que sucedió en la sala de exposiciones fue visto por los ciudadanos fuera de la sala de exposiciones a través de la pantalla grande. En ese momento, todos ya no querían esperar para mirar. El espectáculo de fuegos artificiales y todos huyeron de aquí. Li Chuan, que esperaba esto, también llamó al camarero que había estado esperando al borde de la carretera durante mucho tiempo y le pidió que despidiera a Mei y Peter primero. Wanda, nuestro objetivo de combate real hoy es mucho más fuerte que antes. Ten cuidado de no lastimarte. Al ver a Mei y Peter irse, Li Chuan sacó su varita y arrojó magia en su ropa, transformándose inmediatamente en un mago oscuro. Soy muy fuerte. Wanda se dio la vuelta con confianza y se transformó en la bruja escarlata con un abrigo de cuero rojo y una pequeña capa. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse para más fanfics.